En obras de infraestructura va a estar a cargo el señor Guzmán. Va a relatarles y va a indicarles cómo todas estas obras de infraestructura obedecen a un correlato técnico, a un movimiento de la ciudad y cómo están perfectamente bien articuladas. O sea, no es una obra por aquí, otra obra por allá, un bypass por acá y otro bypass por allá. No. Todo esto está dentro de un movimiento de la ciudad de darle una mayor lógica. Al respecto, y ustedes lo van a poder apreciar, van a poder apreciar, por ejemplo, las obras que tenemos en proceso de estudios, cómo vamos a unir todo lo que es la Costa Verde hasta el Callao, que estamos en pleno estudio, cómo también, y ya se está trabajando, la vía Chosica, es decir, la nueva carretera central que va a llegar hasta el Puente de Los Ángeles, dándole un valor agregado a Chaclacayo y a Chosica, con cuyos alcaldes, que por cierto están trabajando muy bien, ya hemos conversado para que ellos vayan haciendo el acondicionamiento territorial para recibir el nuevo desplazamiento de las personas. ¿Por qué es importante? Es importante porque se va a constituir una especie de ciudades dormitorios y porque la proximidad y rapidez para llegar, que va a estar entre 15 minutos de llegar desde Chosica a Lima, obviamente, y sus factores climatológicos, la hacen que se convierta en una opción de vivienda sumamente agradable para los pobladores. Razones que además van aparejadas con un trabajo que se está haciendo en los contornos del río Rimac. Luego se hablará de la concesionaria Rutas de Lima, a cambio, a cargo del señor Jaime Villafuerte, las cosas que estamos haciendo y cómo estamos trabajando con Rutas de Lima, por ejemplo, hay una molestia que estamos generando tremendamente a la población que está en el derbi. Esa es una de las grandes molestias, pero es porque estamos haciendo un nuevo paso a desnivel sobre la Panamericana y luego también un paso a desnivel sobre Holguín también para darle una mayor movilidad. Y tenemos proyectado seguir por la Zamborja Norte con otros pasos a desnivel y un viaducto que llegaría a la vía expresa que llamamos el Sanjón, es decir, Paseo de la República. De manera tal que le creamos un par vial al Sanjón, a la vía expresa, porque tienen desde la Javier Prado hasta Barranco tienen una congestión muy grande y más aún si hay una iniciativa privada al respecto también, lo cual va a contribuir a congestionar más y hay que darle una salida para Barranco y tanto trabajar para la zona oeste-este. O sea, todo esto es más o menos la malla que estamos haciendo dentro de los recursos que tenemos. Y también hemos celebrado un convenio con el Ministerio de Transportes para realizar los estudios de Chimpucoyo y para realizar también los estudios de... de vincular el Metropolitano con el Tren Eléctrico. Entonces estamos en ese sentido trabajando bien con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En fin, hay muchas obras más al respecto que en el discurso del señor Guzmán lo vamos a poder ver. Bueno, la concesión de línea amarilla, se van a explicar las adendas. Adendas que por demás debo destacar. Adendas que fueron aprobadas por el MEF, cosa que no había ocurrido antes. O sea, todas las regularidades que ha habido en estas adendas se va a señalar, se va a ver y se va a ver si tienen o no aprobación a diferencia de las anteriores. Entonces, luego se hablará de la concesionaria de ruta de Limán y nuevo peaje del Chillón. Y en fin, todas estas cosas que van a ser más, por cierto, van a ser expuestas y que estamos a disposición de ustedes para responder la pregunta que quisieran formular. Con su venia, señor Presidente, y si usted me lo permite, ¿podría darle la palabra al señor Oscar Lozán? Bien, antes, gracias, quiero dar la bienvenida al congresista Domínguez, al congresista Pariona, al congresista Mamani a esta sesión. Y a través de esta presidencia invitamos a los funcionarios que usted ha citado que darán la parte técnica y en cada momento podrá usted intervenir para poder aclarar algún término que sea necesario y luego pasar ya a la ronda de inquietudes que tengan todos los congresistas. Pueden pasar los funcionarios citados previamente por el alcalde. Solo los funcionarios citados, por favor. Gracias. Puede iniciar la exposición el señor Oscar Lozán. Oscar Lozán. Presidente, señores congresistas, vamos a dar inicio a esta presentación que en una primera parte, como decía nuestro alcalde, cómo se encontró los primeros días de enero la situación financiera de la Municipalidad de Lima, en esta oportunidad estamos presentando acá para que se pueda observar por los señores congresistas, el presupuesto de inversión de la Municipalidad en el 2015, que fue parte del presupuesto y aprobado a mediados del año 2014, esto lo recibimos en estos niveles de aprobación, teníamos un presupuesto de inversión de 176 millones. de esos 176 millones, habían 161 millones que ya estaban comprometidos en obras que venían desde el año 2014. Y lo que decía nuestro alcalde, lo que tenía solo disponible para poder trabajar en el 2015 en proyectos que se habían trabajado para la gestión 2015-2018, solo se contaba con 15 millones. 15 millones, señor Presidente, señores congresistas, no alcanza para poder dar mantenimiento a todo Bancai. 15 millones e insuficiente poder tener este importe para poder trabajar las obras que tenía en mente el alcalde para el 2015-2018. ¿Qué medidas se implementó el alcalde para poder ver de contar con mayores recursos? A continuación, se estableció una política de austeridad del gasto corriente, importante el resultado que se logró, 76 millones de ahorros, básicamente en lo que corresponde a consultorías, al exceso de personal que se recibió, y por otro lado, también una orientación a poder ser más eficiente en la recaudación de los tributos. Esta mayor recaudación permitió lograr 58 millones adicionales en la recaudación de ingresos tributarios de la municipalidad. Todo esto permitió también que se pueda estar viendo en las diferentes obras que ya estaban comprometidas en el 2014, y que observamos que un importante importe de fondos había sido dispersos en una serie de obras, y que producto derivado del análisis de cada una de ellas, detectamos que habían excedentes que podían estar regresando a las finanzas de la municipalidad. Eso permitió recuperar 144 millones, y que se destinaron al programa de inversiones que traía el señor alcalde. Todo esto permitió que pasáramos de 15 millones a 454 millones en el plan de inversiones del 2015. ¿Qué significaban los 15 millones que se recibió a inicio de enero del 2015? Si lo comparamos con los 10 millones de habitantes de la ciudad de Lima, tendríamos sólo 15 centavos per cápita por cada uno de los pobladores de la ciudad de Lima. Es decir, insignificante importe para un plan de inversiones como se estaba trayendo para este periodo 2015-2018. Le podemos dar un clic acá a la política de austeridad para ver qué rubros en forma específica se han reducido. En lo que es el exceso de planilla, hubieron 14 millones. En el tema de consultorías, se bajó casi a cero el presupuesto de lo que se ejecutó en el 2015, sólo en lo que corresponde a la municipalidad. No estamos hablando de toda la corporación municipal, que eso se puede multiplicar por 10 o por 15. Pero en tema de consultorías, se rebajó casi a cero. Esta reducción en bienes y servicios nos permitió un ahorro de 40 millones de soles. Eso, entre los rubros más importantes en lo que fue esta austeridad o esta racionalización del gasto. ¿Podemos regresar? ¿Podemos regresar? Creo que le damos a la siguiente. A la primera situación que hemos descrito de 15 millones que sólo se recibió para obras, debemos también precisar, señores congresistas, que el presupuesto per cápita de la Municipalidad de Lima representa sólo 189 soles por habitante. Si comparamos el presupuesto de la Ciudad de Lima como ciudad capital y lo podemos comparar con otras ciudades capitales más próximas o comparativas con Lima, es la de Bogotá. En Bogotá hay una población de 9 millones de habitantes. Nuestro presupuesto, que equivale más o menos a 400 millones de dólares, la de Bogotá es 6.000 millones. O sea, no es 600 millones, 6.000 millones. Para que vean las diferencias que hay en lo que administra el señor alcalde, con todas estas limitaciones, más adelante se podrán estar viendo las obras que se han estado ejecutando en este periodo. Pero además, tenemos que las transferencias por cano, la Municipalidad de Lima sólo recibe 100.000 soles al año. Somos los últimos en cuanto a importes que recibimos del cano, 100.000 soles para todo un año. Si se puede comparar, regresemos, si podemos comparar lo que recibe, por ejemplo, Moquegua, 54 millones de cano. El Callao, 39 millones. Cajamarca, 36 millones. Es otro dato importante a tener en cuenta de lo exiguo que es el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Siguiente. Pero si comparamos ahora, ya no cano, sino fondo común, podemos decir que el per cápita del fondo común de la Municipalidad de Lima es 11 soles. Somos de las Municipalidades Provinciales la que recibe el menor importe. 11 soles por habitante. Y se puede comparar con provincias como Tambopata, 115 per cápita, Moyo Bamba, importes también mucho mayores que el que recibe la Municipalidad de Lima. Siguiente. Pero si además queremos agregarle lo que el mes establece como límite para la Municipalidad de Lima para obras por impuesto en el 2016, pueden estar viendo ustedes que la Municipalidad de Lima solo recibe una autorización o un límite de 500.000 soles. Ustedes pueden compararlo en el otro extremo con el Callao, que recibe 145 millones de obras por impuesto. Igual como Quegua, con Pasco, con Cajamarca. Pero, ¿a qué se debe que les presentamos estos indicadores, señores congresistas? En la ciudad de Lima tenemos 1.103.000 pobres de la población de 10 millones, 1.103.000 pobres que demandan servicios. Y que lamentablemente, con lo exiguo del presupuesto, no se puede dar atención a la mayor parte de estas demandas. Acá pueden comparar ustedes el 1.103.000 habitantes de Lima Metropolitano y pueden estar observando los pobres que hay en los diferentes departamentos del Perú. Casi si se suma la mayor parte de esta gráfica, no alcanza al 1.103.000 de pobres que hay en la ciudad de Lima. Esto había adelantado el comparativo entre Lima Metropolitano y Bogotá, que es el más comparativo. Creo que me equivoqué. Le dije 400 millones de Lima y le decía a Bogotá 6.000. En realidad es 6.363. Para que vean, el número de habitantes es muy parecido entre Bogotá y la ciudad de Lima. Y ven al costado el precápita que hay en Bogotá, 805 dólares contra 44 de la municipal de Lima, o de la ciudad de Lima. Esto grafica en gran medida lo excibo que es el presupuesto de la municipal de Lima y las limitaciones que se encuentran, pero ha generado mucha iniciativa para ver cómo podemos darle calidad al gasto y cómo podemos mejorar los ingresos de la municipalidad. Todo ello últimamente nos ha permitido contar con la aprobación del MEF para un endeudamiento por 835 millones. Señor Presidente, esa era la primera parte que queríamos exponer. Bien. Damos paso al siguiente técnico, creo que es relacionado a corredores complementarios. Sí. Señor Presidente, la doctora Juárez quisiera hacer una acotación con su veña. ¿Podría ser posible ello? Sí. ¿Quiere decir el señor congresista? Sí. Tiene la acotación, señora Juárez. Sí, señor Presidente, muy buenos días. En realidad, esta presentación que estamos haciendo grafica los grandes esfuerzos que está haciendo esta gestión municipal y lo que significa en pobreza absoluta para nuestra ciudad, el trabajo que todos de manera conjunta tenemos que hacer. La municipalidad, muchas oportunidades, y el gobierno regional que recibe también un presupuesto de 37 millones, el pliego del gobierno regional de la municipalidad de Lima, versus, por ejemplo, el pliego presupuestal del Callao, que recibe 160, el gobierno regional, tenemos que remitirnos o darnos cuenta que, por ejemplo, todo el tráfico vehicular o las autorizaciones del Callao, todos los vehículos que son autorizados por el Callao, transitan por todas las pistas de la ciudad de Lima. Entonces, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el gobierno regional reciba un presupuesto de 37 millones y el Callao reciba un presupuesto de 160 millones? O sea, creo que hay un desequilibrio tanto en estos presupuestos que seguramente la Comisión de Presupuestos evaluará. Buenos días, señor Presidente, señores congresistas. Voy a dar la exposición sobre los corredores viales. Básicamente, esta exposición tiene como objetivo detallar cómo encontramos los corredores viales en el 2015, cómo estamos ejecutando los corredores viales y las futuras ampliaciones del Metropolitano. Por favor, dale la mina. Cabe indicar que el Decreto Legislativo 10-12 del año 2008, que ahora está derogado por el 12-24, establecía claramente que antes de adjudicar y firmar contratos, deberían pasar por la aprobación del Ministerio de Economía bajo sanción y nulidad y no surten efectos. ¿Qué encontramos? Encontramos que en el año 2014 se adjudicaron 24 contratos de concesión y se firmaron entre julio y diciembre del 2014. Inclusive se firmaron el 31 de diciembre cuando estábamos en plena transferencia de gestión. ¿En qué derivó estos contratos? Derivaron en que tuvimos que hacer mesas de trato directo, más de 60 mesas de trato directo, para justamente con los concesionarios en la medida que ya estaban prestando un servicio público, que sigan prestando un servicio público y este no se vea desabastecido. Sin embargo, el MEF, en aplicación del 10-12, en el mes de octubre del 2015, declaró, como era lógico, declaró nulos los contratos. ¿Qué significaba eso? Significaba que iba a haber un desabastecimiento del servicio de transporte público en la ciudad de Lima. Como todos sabemos, el corredor TGA ya venía operando desde julio del 2014. ¿Y qué significaba? Significaba para la municipalidad tener contingencias legales que iba a ir en perjuicio a la entidad. ¿Qué se hizo? Como explicó el señor alcalde... Perdón. ¿Podría darme una pequeña interrupción? Bien. Fíjese usted, todos los contratos de los corredores viales eran nulos de pleno derecho. No habían cumplido con las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas y que además estaban plasmadas en la norma. Sin embargo, hasta el 31 de julio de diciembre del 2014, se estuvieron dando autorizaciones para el funcionamiento de estos corredores viales que iban a tener todas las implicancias que ya las cité anteriormente desde el precio del pasaje de 9 soles, etc. O sea, todo esto hemos tenido nosotros que regularizarlos y que han habido más de 60 mesas de trato directo con los concesionarios y eso es lo que nos ha permitido regularizarlo, que seguramente el ingeniero va a seguir explicando. Gracias, señor Presidente. Continúe. Muy bien. Como consecuencia de esta nulidad declarada por el MES, y para evitar esta contingencia, que justamente, como ha detallado el señor Lozán, estábamos escasos de recursos económicos y no podíamos poner en peligro los recursos municipales, el Ministerio de Economía, en coordinación con la municipalidad y para evitar que suceda esta contingencia, se expidió el decreto de urgencia 06-2015, que permitió, que permite regularizar estos contratos de concesión, no solamente en el gobierno, en la municipalidad, sino en el gobierno local y el Poder Ejecutivo. Es así que el MES revisa los contratos de concesión y encuentra 139 observaciones. Las siete direcciones del Ministerio de Economía encuentran 139 direcciones gravísimas, que hacían que el contrato sea insostenible. La próxima lámina, por favor. Básicamente, voy a detallar algunas de las más importantes observaciones. Básicamente, los contratos no establecían inicio de fecha de operación y operación, establecía un régimen tarifario totalmente insostenible, que podíamos llegar a tener tarifas de 7, 8 y 9 soles, generando contingencias fiscales, y sobre todo, los concesionarios que habían firmado los contratos tenían cartas fianza de la caja metropolitana. ¿Qué se consiguió? Se consiguió que se establecía, se estableció una fecha de inicio de operación y preoperación. Se estableció un régimen tarifario acorde a la normatividad y al modelo económico de la concesión. Y se estableció que las cartas fianza de los concesionarios iban a ser cartas fianza emitidas por empresas bancarias del sistema financiero. Esto daba como conclusión que los contratos eran totalmente autosostenibles. Es así que en abril del 2015-16, o sea, hace 7 meses aproximadamente, el MEF expide su resolución, aprobando los contratos de concesión de los corredores complementarios. Señor Presidente, ¿me permite una pequeña interrupción? Sí, bueno, saludando al alcalde por su presencia el día de hoy. Solamente para que nos quede claro, ¿no? Porque la verdad que me parece increíble. La misma caja metropolitana de Lima fue quien extendió las cartas fianzas para que estos concesionarios puedan, digamos, respaldarse financieramente. Efectivamente, como parte de la concesión se establecía que en la fecha de cierre, o sea, la fecha de firme contrato, los concesionarios tenían que dejar cartas fianza por el valor de más o menos 2.600.000 y por chatarreo aproximadamente 1.800.000 y encontramos cartas fianza de la caja metropolitana. Bien, una interrupción, vamos a dar la bienvenida a la congresista Marisa Glave, bienvenida congresista, al congresista Gilmer Trujillo. Puede continuar, por favor. Las interrupciones las haremos al final y haremos las preguntas al final para que sean contestadas, ¿sí? Efectivamente, estas cartas fianza eran un despropósito en la medida que si en algún momento había que caducar a los concesionarios, era la propia municipalidad a través de la caja metropolitana quien tenía que ejecutarse, lo cual era un despropósito. Se consiguió a través de las negociaciones que las cartas fianza sean emitidas por empresas bancarias, como debe ser, con cierta categoría, categoría A. Lo cierto que esto daba que los contratos sean totalmente autosostenibles, el MEF en abril de 2016 aprobó los contratos y esto, ¿qué generó? Generó que los contratos, al ser totalmente seguros, los bancos estaban dispuestos a dar los créditos a los concesionarios. O sea, eran bancarios los contratos. Y se iniciaba el servicio público de transporte de una manera sólida. La próxima lámina, por favor. Es así que ya se han venido, con esa seguridad jurídica, se han venido implementando los corredores. Tenemos el corredor TGA, el corredor TGA parte de Barranco hasta la Pampa Mancaes en el RIMAC y hoy, inclusive, cruza los túneles San Martín y Santa Rosa con dirección a Cajayagua, lo cual permite que un poblador de Barranco pueda acceder hasta San Juan de Luligancho. Actualmente, en el 2016, atendemos a 116 mil pasajeros al día, se recorren 14 kilómetros y estamos atendiendo con una flota de 140 buses. ¿Qué esperamos en el 2018? En el 2018, esperamos atender 632 mil pasajeros al día recorriendo los 14 kilómetros, pero con 474 vehículos. La próxima lámina, por favor. Tenemos el corredor Javier Prado, parte en Ate, Vitarte, y llega hasta la altura de San Miguel, límite con el Callao. Actualmente, estamos movilizando 138 mil pasajeros al día, recorremos 19 kilómetros y estamos atendiendo con 20 buses, 200 buses. En el 2018, esperamos atender 407 mil pasajeros al día con 567 buses. La próxima lámina, por favor. El corredor San Juan de Lurigancho, más conocido como el Moradito, el Moradito parte desde los portales de San Juan de Lurigancho, límite con Guadalochirí. Actualmente, prestamos un servicio con 46 buses, recorremos 32 kilómetros y atendemos diariamente a 60 mil pasajeros. Cabe indicar que este sistema de transporte pasa por los túneles San Martín y Santa Rosa que estuvieron sin construirse cuatro años abandonados y junto con el corredor TGA vinculan con el Bypass de 28 de Julio al ser una obra vinculante con los túneles en la medida que los corredores van a circular y van a llegar hasta San Juan de Lurigancho. Son obras vinculadas para abastecer a más de 1 millón 288 mil pasajeros en el 2018. El corredor Carretera Central actualmente está en implementación, va a partir de Ate y va a terminar en la Avenida Venezuela, límite con el Callao. En el 2018 esperamos atender una población de 1 millón 450 mil pasajeros al día, se van a recorrer 30 kilómetros y los buses que van a recorrer son 1.446 buses. El corredor Panamericana que también está en diseño y ya se va a ejecutar prontamente, es un corredor que parte de Villa El Salvador, llega hasta Puente Piedra, son 60 kilómetros, 60 kilómetros de longitud, van a tener 30 paraeros por lado y vamos a atender en el 2018 1 millón 300 mil pasajeros al día. Se van a recorrer 60 kilómetros y la cantidad de buses que van a haber es 1.300 vehículos. En resumen, en el 2016, con los tres corredores implementados, hemos atendido 313 mil pasajeros al día. ¿Qué esperamos? Esperamos que en el 2018, luego de concesionados los paquetes restantes a los cuales ya estamos en la etapa de formulación, vamos a atender una demanda de 5 millones 48 mil pasajeros al día, con una flota de 4 mil 828 vehículos. Todo esto va amarrado de un grupo de orientadores, un grupo de orientadores que su objetivo es justamente orientar al público usuario de mejorar el servicio, en informarlo sobre las rutas que se están implementando, y un grupo de inspectores municipales que hace respetar el principio de autoridad, básicamente en retirar el transporte informal, en ordenar y en enseñar la seguridad vial que es tan importante. Con respecto al Metropolitano, todos lo conocemos, actualmente el Metropolitano parte de Chorrillos con sus alimentadoras y terminan en Independencia, en el Naranjal. Actualmente atendemos 711 mil pasajeros al día, el recorrido es 30 kilómetros, y la cantidad de buses, entre buses troncales y alimentadores, es 524. Esperamos, estamos ya en expediente técnico, que lo está desarrollando Emape, vamos a ampliar 10.5 kilómetros en el norte, que va desde el Naranjal hasta el Chimpuoc, Yocarabahío, vamos a atender con esa ampliación, 300 mil pasajeros al día, en 10.5 kilómetros, y vamos a requerir una flota adicional de 60 vehículos. Con lo cual, este Metropolitano que todos conocemos, vamos a atender casi más de 1.200.000 pasajeros al día. Esa es la proyección que tenemos para el 2018, acabar con esta obra. La otra ampliación que es en el sur, es la vía expresa sur, que conecta con la Panamericana Sur. Es una obra que está en concesión actualmente con la empresa Graña y Montero, se van a atender 100 mil pasajeros al día, se van a recorrer 4.6 kilómetros, y la cantidad de buses es 18 buses que se van a requerir como inversión adicional a los concesionarios. La otra ampliación es la que va de estación central hasta la línea 1 por grau, la línea 1 el tren, que son 2.5 kilómetros, atiende 75 mil pasajeros al día, y la atención va a ser con 20 buses que también se van a adquirir con cargo de inversión adicional a los concesionarios. Y la cuarta ampliación... Sí. ¿Qué es la ampliación? Una interrupción, pide el alcalde. Con su venia, señor presidente. Fíjese usted cómo se está vinculando todo Lima, es decir, entramos desde Carabahillo y nos vamos a ir hasta la Panamericana Sur. Esto, como bien lo dijo el expositor, está en este momento en expedientes técnicos y dentro de poco estará saliendo a licitación. Esto de acá, lo que se refiere a llegar a Chorrillos, a la Panamericana, esta es una iniciativa privada con Graña y Montero, acá está, perdón, donde está también en trámite vía las expropiaciones, etcétera. Dicho sea de paso, todas estas iniciativas privadas son sumamente largas, duran dos, tres años nada más de gestión y creo que es un tema bien importante para poner en la agenda del Congreso. Pero no está solitario, sino ustedes lo han visto que está con estas transversales y luego con el que estamos trabajando, que movería diariamente un millón trescientos mil habitantes, es lo que viene por toda la Panamericana, la sur-centro, digamos, me refiero a la parte que está por el hipódromo, y hasta la parte norte, hasta Puente de Piedra. Entonces, esos corredores están perfectamente articulados y luego con los transversales, como se ha señalado, el de Javier Prado y otro más por acá. Y en esta parte alta estamos también entrando con todo lo que es el corredor morado que ahora le hicimos una primera prueba a raíz de la procesión del señor de los milagros que viene desde Caraballo, pasa por los túneles y luego llega aproximadamente a la iglesia. Al Girónica. Al Girónica. También a la iglesia. Y miren cómo se articula con el tren. Acá tenemos la estación central, ¿verdad? Y de aquí al tren hay una vía expresa que hicimos en la anterior gestión, pero nos falta una parte para vincularlo y hacer toda una conexión, una extensión con el tren eléctrico. Esto va a ser sumamente importante porque el tren eléctrico casi rosa a Lima y no tiene una estación de bajada acá para entrar a toda la parte de Lima central que es un eje central para el transporte. Es decir, la población se dispara desde el centro de Lima y lo utiliza para ir a los distintos distritos. O sea, se está trabajando en un conjunto de vías y de buses, de sistema de buses para ser uno de los integrantes del problema del transporte urbano. Esto tiene que ver también con el tren eléctrico. Con el tren eléctrico ya tenemos conversaciones para también ver todo el caso de los paraderos, etcétera, porque hay que hacer algún tipo de ajustes y entonces el diálogo está siendo bastante permeable y fluido y esperamos llegar a muchos acuerdos y muchas sobre todo coincidencias técnicas que hay que hacer porque hay que poner la superficie y el subsuelo que coincidan de manera tal que esto vaya en beneficio del transportista. Luego también, o sea, si hemos visto este problema en lo que se refiere al transporte público, también tenemos que entrar a todo lo que es el transporte privado y en ese sentido tenemos un conjunto de obras que, por ejemplo, voy a enumerarlas y aquí me voy a desviar un poquito de repente a los Panamericanos. Es que se están haciendo, por ejemplo, Panamericanos, vamos a ver, estamos aquí en Villa del Salvador aproximadamente. En Villa del Salvador hemos hecho conjuntamente con el alcalde de Villa del Salvador, Guido Inigo, obras que, por ejemplo, una de ellas, la Avenida del Sol, tiene más de 6 kilómetros, es decir, más larga que la Avenida Arequipa y toda en concreto. Y aquí hay algo muy relevante. Primero, cómo se unen esfuerzos y se crean sinergias para trabajar conjuntamente en favor de la población. Y lo segundo es que los costos que estaban proyectados para esa obra eran varias veces mayores y ahí tenemos los documentos al respecto que lo que hemos podido ejecutar con esta sinergia que hemos hecho. Creo que la hemos bajado por lo menos cuatro veces menos. Y hemos realizado ahí, ahí se lo tienen en el expediente, hemos realizado una serie de obras conjuntamente. ¿Y por qué la señalo? Porque ya estábamos proyectando, primero, la necesidad misma que tiene el pueblo de Villa del Salvador de articularse con el Pastor Sevilla y con la subida de la Panamericana Sur, ¿no? Entonces ya estaría todo esto armado. Aquí es donde en Villa del Salvador también va a haber una sede de los Juegos Deportivos de los Panamericanos donde también ya hemos dado todas las autorizaciones para que puedan seguir adelante estos juegos y puedan tener éxito en la fecha. Entonces, estamos viendo que se están realizando todas estas obras en conjunto. Pero usted, por ejemplo, vamos a referirnos a los Panamericanos, ¿va a poder bajar rápidamente Villa del Salvador haciendo algunos arreglos más bajos si usted quiere por la avenida por la Avenida Vida Vides? Va de frente a la Costa Verde y la Costa Verde va a estar vinculada totalmente porque el Callao ya ha hecho una parte y nosotros estamos en todos los estudios técnicos para vincularlas de manera tal que pueda ir a todas las sedes que están en el Callao también. Y esto pues, entonces, tiene un propósito de organizar mejor la ciudad, organizar mejor el tránsito y el desplazamiento de las personas, pero también adecuarlas ya a lo que urge para hacerlo en los Panamericanos. Muchas gracias por la interrupción, señor Presidente. Para terminar, efectivamente, como dice el señor Alcalde, los correos viales están totalmente vinculados entre sí con el Metropolitano y con la cantidad de obras de infraestructura que se vienen haciendo. Es un concepto planificado y es un concepto al que estamos abocados. Es un gran esfuerzo, pero estamos abocados, tenemos esa visión y vamos en el 2018 a plasmarla en una realidad. Ya se está, poco a poco, estamos implementando paulatinamente los corredores. La próxima lámina. Efectivamente, el Metropolitano, como les he explicado y sus ampliaciones, que son cuatro, actualmente en el 2018 atendimos 711.000 pasajeros al día. En el 2018 vamos a atender 1.348.000 pasajeros al día y la flota que vamos a requerir, incluyendo las ampliaciones, es 650 buses. Justamente... Perdón, solo otra interrupción, señor Presidente. Bueno, la última en esta sesión. Sí, sí, ya discúlpeme. Voy a ser sumamente breve. Quiero decirle que en la primera oportunidad, por ejemplo, el hecho mismo de haber sacado tantos buses para el Metropolitano, dinamizó la economía generándose más o menos como 69, 70 microempresas y dando trabajo a gran cantidad de gente porque parte de los buses se hicieron acá o se hizo el montaje. O sea, esto no veámoslo solo como un vehículo de transporte, toda esta opción que vamos a tener de nuevos buses, sino más bien como una oportunidad también de dinamizar la industria nacional y convertirla en una plataforma de exportación si es que se dan las normas necesarias para promover la inversión en ese campo. Porque esta demanda no va a ser solo la demanda de Lima, sino que los corredores viales están yendo hacia otros lugares también siguiendo este ejemplo y en consecuencia va a haber un mercado que debemos aprovecharlo para dinamizar la economía nacional. Muchas gracias señor presidente y es la última intervención. En esta exposición, la próxima puede tener... Bueno, justamente tenemos planificado justamente para atender a los 9 mil deportistas que nos van a visitar en el 2019 y los turistas que nos van a visitar estas son las sedes de los Juegos Panamericanos los que están en rojo los corredores ya implementados van a poder al público limeño poder acceder a las sedes fácilmente a través de los corredores complementarios y el metropolitano y básicamente son buses íntegramente a gas lo cual protege el medio ambiente y tenemos tres proyectos en este caso para los Juegos Panamericanos el proyecto es el patio terminal el patio terminal del corredor complementario Panamericana el de 60 kilómetros estamos trabajando un patio terminal este patio está a un kilómetro de lo que va a ser la sede de los Panamericanos la vía olímpica donde van a hospedarse los deportistas los 9 mil deportistas esto va a generar que va a haber mucha gente que le va a brindar atención a los deportistas se va a generar ahí un polo de desarrollo y van a poder llegar a través del corredor Panamericana el otro punto que estamos viendo es la interconexión de la vía expresa con el corredor Panamericana también a través del cual tomando el metropolitano yo puedo conectarme con el corredor Panamericana y llegar también a las sedes que van a estar en el sur y la otra es la interconexión del metropolitano por Tomás Valle con el aeropuerto internacional Jorge Chávez lo cual va a permitir atender a cerca de 200 mil pasajeros al día cabe indicar que todo esto está vinculado también a generar puestos de trabajo directos en la medida de cada bus por bus más o menos son 3 choferes estamos hablando de 15 mil choferes más mantenimiento son casi 30 mil puestos de trabajo directos indirectos es también importante y sobre todo que la ciudad de Lima ha sido premiada ya en el metropolitano por usar vehículos a gas natural y eso es lo que estamos vamos a impulcar y vamos a es parte de la concesión de que los vehículos que van a circular en los corredores van a ser vehículos a gas natural muchas gracias gracias vamos a dar pase al proyecto línea amarilla va a estar a cargo obras bien obras por favor recomendamos ser conciso ¿no? yendo al punto para poder avanzar y luego ya pasar a la segunda etapa de consultas señor presidente muy buenos días la recomendación al alcalde que si no puede tener una interrupción las interrupciones de un minuto pero si quiere hacer uso de la palabra podría explayarse ¿correcto? gracias muy buenos días presidente señores congresistas bien estamos acá para hacer una pequeña presentación con respecto al tema de la cantidad de obras que se vienen realizando en la ciudad de Lima ya hemos podido recibir la exposición de todo lo que es el tema de transporte público la visión que se tiene con respecto a la ciudad que ya lo ha comentado de la panamericana norte hacia el sur la vía expresa sur la continuidad de Chimpullo pero a esto se suman toda esta cantidad de proyectos que ustedes pueden ver sobre la ciudad de Lima sobre la zona norte podemos comentarle que se ha reactivado y se le ha dado mayor capacidad de circulación a este sector que demanda muchísimo flujo vehicular porque es una zona de tránsito también para las personas o los vehículos que salen hacia la zona norte entonces ya podemos ver después de que se han hecho todos los viaductos podemos ver los que ya se han terminado son el óvalo naranjal 25 de enero Chimpullo y una serie de obras que vienen realizándose de pasos a nivel sobre la panamericana norte que está un poco desordenada se está haciendo nueve intersecciones a nivel semaforizadas con subidas auxiliares permitiendo esto darle mayor seguridad a las personas que circulan ahí este proyecto tiene algo importante que resaltar estamos viendo vehículo peatón estamos colocando un muro jersey en la verma central que permite que solamente en los puntos que están adecuadamente señalizados pueda permitir la accesibilidad eso por el lado norte por el lado sur ya se ha comentado ya también la cantidad de obras que venimos realizando y que se han ejecutado en la zona de Viel Salvador pero a esto quería sumarle algo la obra del derbi que es una de las obras que se vienen realizando en estos momentos y que está en plena ejecución no es un proyecto que está desvinculado es un proyecto que está vinculado a una visión de ciudad porque ya también estamos ya terminando lo que es el túnel de Benavides que me permite acceder a la zona de Tablada de Lurín San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo en fin todo el sur chico va a estar atendido por esta zona que en realidad se desplaza por el puente Benavides a esto acá ustedes pueden ver esto lo que es el derbi es un nuevo concepto un nuevo diseño que estaba limitado en su conectividad esta interconexión que viene a ser el derbi va a tener una solución que va a permitir salir con un semióvalo aéreo que las personas que salen de la zona de Surco de la Molina hacia San Borja van a poder girar hacia la zona sur entonces estas obras como les estábamos comentando no son obras independientes sino se ligan a esta cantidad de proyectos que ustedes pueden ver toda la zona sur que está contemplada con las obras que vienen a ser dos retornos que también se van a proyectar en la zona de la avenida Panamericana Sur con un viaducto que también se tiene ya proyectado para salir frente a la universidad de la Universidad Ricardo Palma esto es el concepto hacia estas zonas pero por otro lado también tenemos la zona oeste en esta zona ya estamos en este momento los próximos 30 días estamos dando inicio a la continuidad de un malecón que está todavía falta de conectividad entre San Isidro y Barranco tenemos la parte de Miraflores hacer este malecón con su ciclovía con su pasarela con su vereda permitiendo darle ya integridad a esto pero por otro lado hay algo importantísimo la interconexión que se tiene proyectado para salir desde la avenida universitaria hacia la zona del Callao y actualmente hay una vía expresa que está al lado del Callao que termina en el límite de San Miguel pero no tiene continuidad ya se vienen realizando los estudios en estos momentos y próximamente estaramos ya dando inicio a esta obra que podemos verla acá ya es una prácticamente una realidad porque ya estamos en la etapa del estudio definitivo un nuevo concepto es aparte de haber ganado terreno al mar es el procedimiento constructivo esta es una obra que necesita muchísimos estudios para hacer la protección de la franja costera y que nos pueda permitir tener esta conectividad este es el concepto de lo que se pretende realizar tener tres carriles de circulación con dirección hacia el Callao de tal forma que esta se conecte también con la futura salida que va a tener el aeropuerto internacional todos estos trabajos que se van a realizar ya prácticamente el próximo año estaramos estamos dando inicio a esta obra tan importante que va a permitir ya que el circuito de playa se conecte desde el Callao prácticamente hasta la herradura esta es prácticamente toda la franja costera va a estar conectada con las obras que venimos realizando y que van a permitir que la ciudad de Lima tenga prácticamente ya una conexión interdistrital por otro lado no solamente hemos visto la zona norte sur oeste sino que también tenemos una serie de obras que están dentro del centro de Lima mejor dicho que están conectadas en los distritos de Jesús María la Victoria y una de las cosas más importantes que tenemos son las vías que circulan por acá una de ellas es la vía expresa Paseo de la República sobre la avenida Paseo de la República tenemos obras que van a ser unos puentes en el puente Junín y en el puente León Soprado podemos verlo son obras sumamente importantes y de otro lado acá podemos ver qué es lo que se está trabajando ya esto también podemos decir que es una realidad estos proyectos se vienen realizando ya en una etapa de estudio definitivo para luego proceder a la etapa de una licitación para poder ejecutar la obra en sí las demandas del flujo vehicular actualmente esta es la proyección de los puentes que se están estudiando teníamos un problema acá del galio por la viga estos son elementos metálicos pero que van a tener una nueva connotación para nuestra ciudad esto va a ser con sistemas modernos y va a tener una iluminación ustedes pueden ver la iluminación que va a tener es sumamente también importante para darle la prestancia que es necesaria para estas obras otra de las obras importantísimas que se está trabajando es la interconexión de la República de Panamá que viene a ser un par vial a la vía expresa ya hemos informado que la vía expresa va a terminar al final de la Panamericana Sur pero República de Panamá también forma parte de esta conexión seguimos a ver queremos ver algo de República de Panamá que también Javier Prado con el paseo de la República prácticamente está totalmente saturada ya las colas sobre la vía expresa prácticamente se generan acá por este movimiento pero sin embargo acá tenemos una proyección de salir hacia República de Panamá llegar hacia la zona del Banco Continental y desplazarnos ya prácticamente con dirección hacia Surquillo Miraflores y ya estaríamos con el que señor presidente con su venia solo tratar algo la vía Javier Prado está entregada en concesión y no se puede hacer mayores obras sobre ella por ejemplo uno de los grandes problemas que tenemos es el óvalo de la Universidad de Lima la Universidad de Lima no puede entrar ni intervenir ni intervenirlo en tanto en cuanto esté esta concesión vigente estamos conversando con ellos para ver si le damos algún tratamiento por la urgencia misma porque sirve de cuello de botella de ver cómo podemos trabajar todo este este óvalo si está si Javier Prado está sometido a una iniciativa privada desde hace aproximadamente 20 años 20 años día más día menos por eso es que vale la pena aclararlo nosotros no no podemos intervenir si toda la toda la Javier Prado está está concesionado y en consecuencia o las concesiones salen más rápido porque no podemos detener tanto tiempo Lima ni podemos hacer una intervención al respecto sobre ella lo que estamos pensando más bien es simplemente hacer desde el paseo de la república un viaducto que baje a la república de Panamá y permita llegar más rápido a Barranco al respecto de una iniciativa privada sea más adelante bien este es importante ver la visión de ciudad sabemos que hay una serie de necesidades pero hay algo importante la etapa de realizar una obra pasa por por tres niveles la preinversión la factibilidad y el estudio definitivo o sea hacer madurar un proyecto de magnitudes relevantes indudablemente nos lleva prácticamente dos años para poder ejecutar esto si esto indudablemente debe ser de alguna forma analizado bien esto en líneas generales si tenemos la autopista Ramiro Trale que podríamos verla yo creo que acá con esto continuamos y es sumamente importante todos saben que es para salir hacia Chaclacayo no demoramos un buen tiempo y una de las alternativas que se está planteando para la ciudad de Lima que ya está en ejecución es la nueva carretera central es un proyecto que le ha asumido la gestión del doctor Luis Castañeda para sacar esto adelante y prácticamente ya son 20 kilómetros que se vienen trabajando y que estarían listos para el próximo año para el diciembre el próximo año estamos ya como meta como compromiso con todos ustedes para entregarle a la ciudad de Lima esta vía tan importante señor presidente una una acotación nada más esta vía ya la estamos trabajando nosotros estamos realizando expropiaciones tenemos aproximadamente 700 juicios ya al respecto bueno es parte de la de la de la vida pero lo estamos llevando además con mucho sentido social yo quisiera que pusieran por ejemplo los edificios donde hemos albergado a personas de muy escasos recursos que están viviendo en otras condiciones de vida en consecuencia lo que estamos ahí conciliando es el aspecto urbano con el aspecto social y estamos avanzando en gran parte son pocas las expropiaciones que nos que nos queda pero las estamos llevando a buen término incluso a veces ha habido una serie de problemas porque alguien por ahí como siempre hay agitaciones políticas respecto que decían que nos íbamos a sacar como 20 30 casas y eran dos casas que íbamos a tocar exclusivamente pero eso es parte de la vida lo importante es que esto va a alimentar a dos grandes distritos y a la carretera central ahí está mire usted cómo vivían ellos creo que si pasa este pequeño corto me sonera de mayores palabras gracias bien esta es parte de lo que se ha hecho en la ramiro esta es la parte de apoyo a las personas que tienen menos recursos esta posición está dentro de este marco de esta ejecución de esta obra o sea a las personas que tienen menos recursos se le ha asignado este este departamento que pueden permitir que también o sea haya una compensación hacia las personas que mayor necesidad tienen bien yo creo que vamos al mapa nuevamente porque hay una variedad muy amplia muchísimo hay muchas obras que estamos proyectando le estábamos comentando de la república de panamá y lo que ya habían informado que el derbi también se conecta hacia la avenida san borja hay una proyección para realizar esta conexión disculpe podría ser más breve si bien con esto prácticamente tenemos la la cartela de proyectos que va para poder salir con la ciudad de lima para poder entregarles a ustedes una carta de proyectos por 3 mil millones de soles muchísimas gracias señor presidente vamos a ver lo que se refiere a los contratos de concesiones lima línea amarilla aquí está las adendas la hora de 28 de julio etcétera correcto pueden empezar buenos días señor presidente señor jorricista señor alcalde bueno vamos a hacer un resumen de lo que es el contrato de concesión de línea maría el alcance original del contrato que se firma en noviembre del 2009 señalaba lo siguiente que la concesionaria se tenía que hacer cargo de la operación de mantenimiento de 16 kilómetros entre el tramo de Javier Prado y el Ovalo Javich y además tenía la obligación contractual de entregar a la ciudad un metropolitano entre Javier Prado y el Ovalo Javich ese fue el factor de competencia del contrato de concesión de línea maría que se suscribió en noviembre del 2009 además el proyecto también contemplaba el diseño y construcción de 9 kilómetros adicionales entre el puente Huáscar y el límite con el Callao además de un túnel que va por debajo de Río Rimac de 1.8 kilómetros con 10 viaductos y 6 kilómetros de defensa ribereñas ese es el proyecto que se firma en noviembre del 2009 los hechos posteriores a la firma del contrato fueron el cierre financiero que se logra en julio del 2011 el EDI se aprueba en diciembre del 2011 línea amarilla la concesionaria administra las vías a partir de abril del 2012 línea amarilla se encarga del cobro del peaje a partir del 5 de octubre del 2013 y entre enero del 2011 y el 4 de octubre del 2013 la recaudación de MAPE de ese entonces fue de alrededor de 470 millones de soles con lo cual la gestión tuvo los recursos suficientes como para hacer obras de los documentos que hemos encontrado en la gerencia de promoción de inversión privada hay un acta pasalo por favor firmada en 20 de mayo del 2011 donde han participado los señores Alfredo Asís el señor André Gavidia por parte de la concesionaria de OAS en ese entonces OAS y por parte de la municipalidad de Lima el gerente municipal del señor Miguel Priel y el gerente de promoción de inversión privada Diego Ferré quienes acordaron atrás por favor quienes acordaron en ese momento cambiarle el nombre al proyecto ampliar la concesión por 10 años más contratar a una empresa para hacerle el proyecto Río Verde ya desde ese entonces la gestión Villarán hablaba del proyecto Río Verde y que dice esa acta que hemos encontrado en mayo del 2011 que la empresa OAS sería el constructor de todas las obras del proyecto Río Verde eso es lo que habían acordado los señores en mayo del 2011 las normas de APP de ese entonces que es el decreto legislativo 10-12 señalan que los contratos de concesión no pueden ser modificados durante los 3 primeros años y al año y medio de concesión la señora Villarán ya había modificado el contrato o había propuesto modificar el contrato en la siguiente lámina por favor en la venda 1 que se firma el 13 de febrero de 2013 la cual no tuvo la opinión favorable del MEF ni siquiera fue sometida a evaluación de la economía considera los aspectos que fueron pactados en mayo del 2011 adicionar 10 años de concesión a línea María crear un fondo de fideicomiso para el proyecto Río Verde ampliar la liberación de las áreas ¿qué quiere decir? que homologaron a un poseedor invasor con un propietario porque el contrato de concesión de 2009 lo que señalaba era que se cancelaba 5 mil dólares a los poseedores y 200 dólares por metro cuadrado a los propietarios y además incorporan dos viaductos y tienen obras de infección y lo más resaltante de la adenda 1 es que eliminan el COSAC eliminan un metro hoy tendríamos infraestructuras vial de un metropolitano entre Javier Prado y Javich porque eso fue un factor de competencia y una obra que debió entregar la concesión a la ciudad siguiente por favor en octubre del 2014 sucede un hecho importante para la ciudad la gestión anterior le reconoce a línea amarilla 142 millones de dólares más IGB ¿por qué? ¿por qué le reconoce 142 millones? básicamente y principalmente por el tema de las expropiaciones que se habían demorado que es una obligación contractual de parte del concedente en este caso de la municipalidad exacto lo que generó retrasos en la ejecución de la obra y por lo tanto la concesionaria nos pasa la factura de mayores gastos generales ¿y cómo es que la gestión anterior acuerda compensar estos 142 millones de dólares con un incremento del peaje de un sol un sol en dos tramos el 14 de diciembre se incrementa 50 centavos de sol y además acordaron que el 1 de febrero del 2016 50 centavos adicionales el incremento del peaje perdón disculpe pero no podemos dejar pasar esto presidente por la negligencia de la gestión de la señora Villarán se pagó una penalidad de 142 millones de dólares ¿no dice usted? efectivamente y esos 142 millones de dólares lo pagamos todos los usuarios todos todos los ciudadanos a través del peaje efectivamente congresista que bárbaro a través de la presidencia ¿qué norma han desconocido la gestión anterior? que no podían modificar el contrato ah el decreto legislativo 1012 artículo 9 bien ok entonces la gestión nos deja digamos hoy el peaje cuesta 5 soles o sea los contratos de concesión normalmente tienen ajustes por inflación todos los años los contratos de concesión los hace por inversión los hace todos los organismos públicos se ajustan básicamente por inflación sin embargo el incremento del peaje de los últimos años han sido justamente por este reconocimiento de 142 millones de dólares a la concesionaria Línea María por ok siguiente por favor en octubre del 2015 se firma la adenda número 2 esta adenda número 2 si contó con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas nosotros si nos hemos sometido a lo que establece el marco el marco normativo y qué cosa fue lo que estableció la adenda 2 la sustitución de tres viaductos para priorizar la obra del puente de la unión y el paso inferior de Morales Duárez recordemos que el puente de la unión colapsó el 23 de febrero del 2013 y no se hizo nada nosotros hemos llegado y hemos firmado la adenda número 2 y estamos en plena ejecución del puente de la unión y el paso inferior Morales Duárez y además la adenda número 2 señala que la sustitución de los componentes del proyecto Río Verde son válidos para hacer la obra de 28 de julio siguiente por favor finalmente la adenda número 3 se firma en abril de este año que también pasó por opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y básicamente lo que señala la adenda es que se crea la sección 3 para separar la ejecución del puente de la unión perdón un ratito por favor invitamos a la no congresista a retirarse de la mesa de la mesa de congresista por favor continúe sí bueno el nivel de ejecución de la obra de Línea María a septiembre del 2016 es de 76% son alrededor de 320 millones de dólares ejecutados siguiente por favor siguiente pásalo 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 a la sección 1 la sección 1 corresponde al cuarto carril sobre la sección 1 debimos haber tenido un metropolitano hoy fue cambiado por a través de la venda 1 por un cuarto carril tiene un nivel de avance de 82% la sección 2 comprende la parte de los siguiente por favor la sección 2 son los 10 viaductos más el túnel que tienen un nivel de avance en general de 78% 310 millones de dólares de ejecución siguiente por favor los 10 viaductos tienen un avance promedio de 85% siguiente por ejemplo está el viaducto dueños que tiene un avance de 98% siguiente el viaducto 3 un 93 Santa María 93% el viaducto 4 que es en la zona de Santa María y primero de mayo tiene un nivel de avance del 86% el viaducto 5 que es en la zona del puente del ejército tiene un avance del 96% el viaducto 6 que está en Caquetá y Sarumilla tiene un avance de 69% el viaducto 7 en Huascarán que es el ingreso al túnel tiene un avance del 79% el viaducto 8 que es el viaducto Martinete tiene un avance del 95% el viaducto 9 que es el ingreso al túnel desde habitamiento por caja de agua tiene un avance del 87% y el viaducto 10 que es la salida del túnel hacia habitamiento tiene un avance del 99% la sección 2 también considera el sistema viario que son las pistas entre la salida del túnel y la avenida Morales Duárez límite con el callao que tiene un nivel de avance de alrededor de 47% siguiente por favor estas son las obras que se vienen ejecutando por el sistema viario entre la salida del túnel y la avenida Morales Duárez siguiente siguiente la sección 2 también comprende la construcción del túnel de 1.8 kilómetros que va por debajo de Río Rimac tiene un nivel de avance de 89% prácticamente todas las obras civiles solamente falta la parte electromecánica para poner en funcionamiento el túnel siguiente por favor y digamos los avances por cada tramo del túnel el puente Bella Unión y el paso inferior Morales Duárez tiene un avance de alrededor del 46% el paso inferior siguiente por favor y el puente Bella Unión acá quiero hacer una precisión las demoras que hemos tenido con respecto a la ejecución del proyecto Bella Unión se deben básicamente a tres factores tuvimos que pasar la adenda número 2 por opinión del MEF que nos tomamos ahí cinco meses negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas la viabilidad legal y técnica del proyecto Bella Unión si está en plena construcción este presidente lo siguiente fue anterior lo siguiente fue que acá existe una interferencia de una red de desagüe con CEDAPAL y el decreto legislativo 1192 señala expresamente que las empresas prestadoras de servicio tienen 20 días hábiles para entregar la autorización a proyectos declarados de interés nacional y necesidad pública como es el caso del proyecto Línea Amarilla sin embargo desde marzo del 2016 hasta junio del 2016 la empresa prestadora de servicio no hizo nada no nos dio la autorización y no nos dio las razones técnicas de por qué no nos podían dar la autorización y nosotros tuvimos que intervenir haciendo un colector alterno para poder proseguir con la ejecución de la obra y tres meses y lo siguiente fue como es de conocimiento público la concesionaria Línea Amarilla se encuentra ha sido vendida a un operador francés y eso hemos tenido también un desfase pero hoy por hoy a partir del 30 de septiembre la ejecución del puente de la Unión continúa y la empresa constructora que tenía las obras era OAS que ha sido sustituida por la empresa Graña y Montero quien actualmente se encuentra a cargo de todas las obras del proyecto Línea Amarilla bien gracias pasamos a la siguiente intervención que es los consorcios Ruta Lima la siguiente Ruta de Lima o las vías nuevas ok si el siguiente por favor el proyecto vías nuevas de Lima es declarado de interés en mayo del 2000 siguiente siguiente el proyecto vías nuevas de Lima o la concesionaria Ruta de Lima es declarado de interés en mayo del 2012 se adjudica el proyecto en septiembre del 2012 y se firma contrato el 9 de enero del 2013 la modalidad es autosostenible a 30 años y tiene como esquema de compensación el cobro a través de tarifa o peaje igual que Línea María y la retribución es de 4% a la municipalidad de Lima y el inicio de la explotación de esta concesión se ha dado el 10 de febrero del 2013 y el cierre financiero de este proyecto a través de la lenda de bancabilidad se dio a partir del 13 de febrero del 2014 la concesión tiene el tramo entre el Ovalo Javich en la parte norte hasta Ancón tiene el tramo de la Ramiro Priallé que va desde Evitamiento hasta el Puente de Los Ángeles y desde Javier Prado hasta Ancón perdón hasta Pucuzana son alrededor de 60 kilómetros de vías concesionadas siguiente por favor el nivel de ejecución de este proyecto bueno las obras más importantes en el tramo norte son el intercambio vial Los Alisos el Ovalo Naranjal 25 de Enero y los intercambios viales a nivel en el Ovalo Chillon siguiente por favor en el tramo sur tenemos el intercambio vial del Derby tenemos el paso del nivel de Holguín tenemos el túnel de Benavides que conecta la Panamericana Sur con la avenida pista nueva estamos próximos a iniciar ejecución de obra de un viaducto que va a ir desde la avenida Benavides hacia la Panamericana Sur sentido norte y además tenemos los intercambios viales a nivel de San Pedro ok y en el Ramiro Priale bueno ya han visto el video de las obras eso es lo que es el proyecto Vías Nuevas de Lima gracias bien otra de las partes importantes que tenemos y ha sido clamor de ya de muchos pobladores de Puente Piedra de Santa Rosa es el nuevo peaje el Puente Chillon y deseamos saber realmente el estado y la situación actual sí el contrato de concesión que se firme en el 2013 señala lo siguiente el incremento del peaje se va a dar una vez que se terminen las obras obligatorias de la zona de la Panamericana Norte como ya se ha visto está 25 de enero de los salicios Naranjal son las obras obligatorias y eso ha originado que el concesionario administre los peajes e incremente el mismo según las cláusulas pactadas en el contrato firmado en el 2013 bien el alcalde tiene algo que agregar antes de entrar ya a la etapa de preguntas antes de de continuar quiero dar la bienvenida a la congresista Marielena Foronda a la congresista Ana María Choquehuanca y al congresista Richard Arce bienvenidos a esta comisión señores congresistas ¿tiene algo que agregar o entrar a la segunda etapa? no ya no tengo nada más que agregar y nos sometemos a la segunda etapa gracias vamos a dar la palabra en orden que se anoten a los congresistas que quieran hacer las consultas respectivas congresista Salaberry Martorell Ventura congresista Clave congresista Domínguez Foronda Monterola Arce ¿sí? bien tiene la palabra el congresista Martorell gracias presidente y por intermedio saludar al alcalde Castañeda a la teniente alcalde a la señora Juárez y a su equipo técnico bueno para nadie escapa digamos lo caótico lo terrible diríamos así que es el tránsito el desplazamiento vehicular en todo aspecto público y privado de transporte público y privado en la ciudad de Lima presidente usted sabe bueno somos de provincias y hemos nuevos en Lima pero de todas maneras no somos ajenos a esa realidad que Lima tiene todo este problema también para nadie escapa que genera pues enormes gastos horas hombre perdida en horas hombre combustible polución etcétera etcétera que eso realmente es parte del atraso que una economía del país pueda tener entonces la solución a este problema creo que es uno de los grandes temas que las autoridades deben tocar y por lo que hemos visto esta mañana presidente hemos podido dar cuenta que las explicaciones que hemos tenido del cuerpo técnico del equipo técnico nos han dicho digamos todo lo que tienen planificado adelante y eso es lo que quiero resaltar la planificación porque siempre las veces yo repito no soy de Lima no he vivido en Lima recién estoy viviendo en Lima pero venía constantemente y siempre se ha visto digamos ataques ataques puntuales desordenados para ir solucionando el día a día más no había una planificación y realmente eso me sorprende y me alegra ¿no? me alegra me sorprende de manera positiva mejor dicho esta planificación de poder armonizar un desarrollo de la viabilidad en Lima y no y no estar digamos tapando huecos como diríamos en el lenguaje popular ¿no? y apagando incendios hemos visto también cómo empezó la gestión la actual gestión si es verdad es verdad es verdad que se veía en las publicaciones se veía en las noticias se veía se escuchaba en la población en general que y para todos tampoco para nadie escapa o para muchos no escapa el caos también que se vio de la gestión anterior que definitivamente definitivamente no podemos no podemos decir que hay un avance sino más bien un retroceso y eso es lo que para mí debo resaltar y debo decirlo claramente en el sentido que es doble tarea la que esta gestión ha tenido que volver a hacer para rearmar o componer o recomponer digamos los problemas que se dejó de la gestión anterior y poder seguir avanzando pero lo importante como repito y quiero volver a resaltar es la planificación que se ha hecho y lo que ustedes han presentado esta mañana y que espero y que espero que los pocos años que ya les toca digamos de esta actual gestión se pueda concretar y viabilizar la mayor cantidad de obras y proyectos que ustedes tienen ya planteado y sobre todo sobre todo armar un plan maestro y no que venga una próxima gestión y y y volvamos a a desarmar la mitad y volver a empezar de nuevo creo que eso podría ser yo creo una una un legado que pueden dejar ustedes a las próximas administraciones para poder digamos tener armónicamente ordenadamente planificadamente un desarrollo vial en toda la capital solamente quiero referirme presidente a hacer un par de preguntas al señor alcalde o su equipo referente en primer término a la línea amarilla la línea amarilla ha sorprendido a todos ver lo que nos dijo el señor con respecto a esa multa penalidad de 142 millones de dólares efectivamente pagado por todos los peruanos por todos los usuarios y que y que eso eso de una de una manera totalmente diría yo no responsable o irresponsable nos han cargado en las espaldas a cada ciudadano que hoy día transitamos por la ciudad de Lima mi pregunta es se han tomado medidas de fiscalización de control de denuncias respecto a este a este pago que se hizo en la gestión anterior gracias presidente congresista aventura gracias presidente ante todo saludar la presencia del señor alcalde sus funcionarios muy buenas tardes colegas congresistas es muy importante tener aquí tanto al señor alcalde como los funcionarios para que nos puedan aclarar algunas dudas que tenemos los congresistas que hay en la sociedad civil y sobre todo pues esclarecer para bien de la política nacional quisiera empezar saludando las iniciativas privadas es muy bueno dinamizar la economía las alianzas públicas y privadas hoy en día están moviendo la economía pero que tiene que ser bien enmarcado en los procesos legislativos respetando todos los procedimientos sobre todo decretos legislativos quisiera preguntar señor alcalde como se dio este inicio de concesión que pasó el antes y el después de la concesión porque si bien es cierto anteriormente lo administraba la empresa municipal administradora de peajes de MAPE que el cual parece que usted fue el fundador y presidente del directorio de MAPE pero que pasó en esa coyuntura de entregar los peajes entre Javier Prado y el Ovalo Javich donde estuvieron los funcionarios mientras había ya un proceso de negociación de concesión donde estaba el sindicato de trabajadores de MAPE ¿qué había en todo ese proceso de concesión si había conocimiento de los funcionarios de MAPE porque todos sabemos pues MAPE la razón de ser son los peajes y se retribuye con el mantenimiento y señalización de las vías y también quisiera saber ¿cuál será el futuro de MAPE? si bien es cierto hay un 7% que lo administra posiblemente la municipalidad un 7% de los ingresos del peaje lo administra Invermed pero no sabemos qué será de MAPE ¿quién hará la parte operativa? por ejemplo en la carretera central nos acaban de manifestar que la Javier Prado está concesionada ¿quién hará el mantenimiento en las vías importantes de la ciudad de Lima? por ejemplo la avenida Universitaria ¿quién hará el mantenimiento en la vía expresa? ¿no? quisiera tratar también y consultar sobre la ampliación de la Ramiro Priallé es una obra de gran importancia nosotros que provenimos del centro del país el cuello de botella que se forma en el puente Huachipa pues es desastroso más de dos horas se puede perder en algunos casos ahí en el puente Huachipa yo creo que la ampliación de la Ramiro Priallé es muy importante pero ¿qué pasará entre el puente Los Ángeles y el puente Ricardo Palma? ¿quién se encargará de ese mantenimiento? actualmente está sin señalizar hay muchos muchos baches en la vía quisiera que me aclaren todos esos puntos así también pues acabamos de mencionar del puente Chillón va a haber un peaje del puente Chillón pero si va a haber un peaje del puente Chillón ¿qué beneficio van a recibir los señores de Ancón señores de Puente Piedra si en el contrato está considerado obras del puente Chillón para allá ¿no? bueno también felicitar al manifestar que han tenido premios por la eficiencia casi todas las municipalidades a nivel nacional han recibido con con las arcas en quiebra a nivel nacional se da este problema de haber recibido pocos recursos 15 millones para obras de inversión es casi nada para para la ciudad de Lima pero ustedes tienen el SAT y veo que han recibido premios por incentivos pues porque el SAT a través de los inspectores a través de los entes fiscalizadores se han dedicado a aumentar el proceso de recaudación por ejemplo en muchas ciudades muchas provincias del interior del país no tienen SAT o sea no tienen cómo compensar ese desbalance económico que les deja las gestiones salientes el tráfico vehicular como lo acaba de manifestar mi colega congresista es un caos ya no sabemos en qué momento se forma la hora punta la hora punta puede haber no sólo a las 7 8 de la mañana sino también 10 de la mañana 3 de la tarde 11 de la noche pero si quisiera saber si es que hay voluntad por parte de la gestión edil de que se pueda formar una autoridad única del transporte para Lima y Callao en la gestión anterior que tenía a cargo el señor alcalde aquí presente hubo humo blanco para el transporte entre Lima y Callao se llegaron a grandes acuerdos pero ya cambiando de autoridad edil pasó pues que desconocieron los acuerdos entre la municipalidad metropolitana y la municipalidad provincial de Callao sabemos quienes estaban ahí también como funcionarios desconocieron esos acuerdos entre transportistas entre las municipalidades y estas personas que desconocen y fomentan el caos vehicular los premian llevándolo pues ahora al ministerio de transportes exactamente en la dirección general de transporte terrestre hay veces pues justos pagan por pecadores y por así decirlo pues la verdadera reforma del transporte que nos señalaron en ese momento cuando nos vendieron nos está dando nos está dando porque por ejemplo en la avenida Arequipa si bien es cierto están los corredores está el corredor azul entre Tacna Arequipa Garcilaso pero esos vehículos se han pasado tanto a Arenales como a Petituar la contaminación el caos vehicular que había en la Arequipa se pasaron a las diferentes avenidas luego también preguntar ¿quién administra a la Javier Prados? nos dicen que está en un proceso de concesión ¿quién hace el mantenimiento? porque tengo conocimiento que EMATPE permanentemente usa los recursos para el mantenimiento de la Javier Prado tanto en la señalización tanto en el mantenimiento de las áreas verdes bueno para redondear la idea y precisar que queremos una verdadera reforma y se felicita el proyecto que tiene si será consistente en el tiempo bueno esas son las preguntas que estaba precisando ya en el transcurso de la exposición vamos a ir planteando algunas interrupciones muchas gracias señor presidente la congresista Marisa tiene la palabra muchas gracias señor presidente y a través suyo un saludo al alcalde de Lima yo tengo varias preguntas señor presidente que creo que son importantes contestar sobre todo para que no ocurra que la población tiene medias verdades o mentiras que creo que es importante siempre aclarar para que tengamos todos la información veraz y certera y para que no caigamos en algunas afirmaciones como las que ha hecho el congresista Martorello el congresista Ventura que creo que lo hacen por desinformación y no por mala voluntad entonces creo que es importante que tengamos claridades antes de afirmar cosas y sería importante que nos respondan algunas cosas los funcionarios señor presidente una primera por ejemplo es que se ha señalado que la elevación de los costos del peaje vinculado a línea amarilla señor presidente tendrían que ver aparentemente por una multa que habría recibido la municipalidad de Lima por el incumplimiento del contrato y entonces yo quisiera preguntarle al funcionario de la municipalidad de Lima si es que ha leído el contrato de concesión a través de la presidencia a través de la presidencia señor presidente por supuestamente y si a través de la presidencia señor presidente podría por ejemplo el funcionario decirnos si ha leído el inciso 8.7 del contrato de concesión sobre el inicio de la explotación que dice textualmente señor presidente sin prejuicio de lo señalado en la cláusula 9.2 de la fecha de inicio de la explotación de la concesión dará al concesionario derecho al cobro de las tarifas indicadas y luego en dos numerales explica que el cobro de las tarifas se harán a partir del 10 de febrero del 2013 y luego dice asimismo que cada 12 meses se hará una actualización tarifaria conforme a una fórmula señor presidente esta cláusula señor presidente está firmada en el año 2009 año en el que el señor alcalde era alcalde de la municipalidad de Lima con lo cual la elevación tarifaria señor presidente del peaje está señalada en la cláusula 8.7 del contrato de concesión del año 2009 señor presidente y creo que es importante que se sepa que ahí hay una fórmula exacta de cómo es que se hacía esa elevación tarifaria en segundo lugar señor presidente quisiera a través suyo que si hay alguna acusación sobre una renegociación que pudiese haber sido fraudulenta o que hubiese sido algún tipo de corrupción creo señor presidente que hay que hacer una denuncia penal y creo que hay que hacer una denuncia fiscal creo que hay que hacer una denuncia para investigar a cualquier funcionario en la municipalidad de Lima de la anterior gestión de esta gestión o de cualquier gestión que pudiese haber hecho algo mal pero yo entiendo señor presidente que cuando un contrato de concesión de esta magnitud se cambia o se renegocia es importante que haya una valoración económica y que se vea si es que hay algún daño a la municipalidad de Lima y entiendo que hay una valoración económica en positivo con la renegociación que se hizo entonces si es que no fuese así creo que habría que denunciar a quienes hayan estado a cargo de eso perdón un instante perdón después señor Salaver le doy todas las interrupciones que quiera pero creo que es importante que quede claro que el contrato de concesión se firmó en el año 2009 y que la elevación de peajes estaba contemplado en el contrato de concesión del año 2009 asimismo señor presidente quisiera preguntar sobre el bypass de 28 de julio y ahí hay varias preguntas en el bypass de 28 de julio señor presidente que creo que la ciudadanía en su conjunto merece escuchar sobre todo en lo que se refiere a la planificación porque yo no puedo estar más de acuerdo con el congresista Martorell sobre la necesidad de la planificación y la urgencia de que la municipalidad de Lima tenga un criterio mínimo de planificación porque somos una de las ciudades más grandes del país y entonces ¿cómo es posible señor presidente que no se haya avanzado precisamente en el plan de Lima que estaba prácticamente listo de planificación de la ciudad señor presidente y que no solo no se continuó sino que se ha aprobado un plan con 18 bypasses que ha observado el MEF y que ha observado ese plan y que habría que saber qué cosa pasa con los criterios de planificación pero en el bypass de 28 de julio señor presidente hay un informe de la defensoría del pueblo que dice que no había expediente y de hecho que se han mandado dos diseños diferentes uno al MEF y uno al ministerio de transporte sobre el mismo bypass de 28 de julio señor presidente y entonces no, no se entiende qué cosa había qué cosa no había porque habían dos expedientes con tamaños diferentes con números de carriles diferentes con elevaciones diferentes una a una autoridad y otra a otra autoridad y que la contraloría y que la defensoría del pueblo ambas instituciones señor presidente han señalado no había claridad asimismo señor presidente es que para tener las preguntas completas y luego yo le doy la interrupción por supuesto alusión al congresista Martolet yo le voy a dar la posibilidad déjeme terminar solamente las preguntas una pregunta señor presidente tiene que ver con la planificación entonces por ejemplo yo me pregunto cómo es posible señor presidente no es interrupción el congresista Martolet ha sido aludido yo quisiera disculpe usted señor Martolet si usted se siente aludido yo le doy por supuesto por alusión por favor por supuesto no se preocupe por favor con el señor Martolet señor presidente gracias por la interrupción a la congresista clave yo solamente hago puntualmente una pregunta hubo o no hubo la multa o la penalidad de los 142 millones de dólares que hoy día y repito todos los usuarios que nos movilizamos por Lima estamos pagando esa pregunta gracias puede continuar muchas gracias presidente creo que hay que preguntarle a los tiene alusión el congresista por supuesto el congresista Ventura también bueno por alusión la colega congresista acaba de manifestar que no conozco el proceso de concesión particularmente le quiero decir que yo trabajé en Emape conozco de cerca todo el proceso de concesión cómo se ha dado todo este proceso de concesión usted ha concesionado una parte señor alcalde y la gestión de la asociación a Villarán también concesionó una parte en la cual usted formó parte del consejo municipal así que pues para poner las cosas en claras sé todo el proceso cómo se ha dado quiénes han participado del proceso de negociación quiénes han ampliado estos contratos y quiénes pues han sido revocados gracias me encanta muchas gracias señor presidente por permitir esta interrupción porque no sabía que el señor Ventura había sido parte de la gestión en el año 2009 cuando firmaron el contrato de concesión que permitía la elevación de peajes pero me alegra saberlo ahora precisamente para poder tener claridad en el 2013 ah bueno pero entonces en el 2009 cuando usted era bueno pero sería bueno en el 2013 yo ya no estaba señor pero sería bueno señor presidente que si ha sido parte del señor sepa que ha leído ese contrato porque lo importante es saber señor presidente a mí me parece que si hay errores de la gestión de la señora Villarán habrá que responderlos se responden políticamente y públicamente y si hay denuncias que se tienen que hacer contra la señora Villarán y sus funcionarios hay que hacerlas y si hay alguien que tiene que ir preso que vaya preso señor presidente en general lo que a mí me preocupa es que no se mienta la población y que la población tenga claridad de que hay un contrato de concesión del año 2009 y que en ese contrato de concesión se hizo yo quisiera pedirle por favor señor presidente que me permitieran preguntar sobre el tema de planificación en el bypass de 28 julio vuelvo a preguntar el bypass de 28 de julio fue observado por Contraloría y por la Defensoría porque aparentemente habían dos proyectos y además señor presidente hay cosas sorprendentes el 4 de marzo se aprueba un master plan el 4 de marzo se solicita una propuesta económica el 9 de marzo se reciben las propuestas económicas entre el 9 de marzo y el 17 de marzo señores en menos de 10 días se contrata un perito externo y el 17 de marzo ese perito externo entrega un informe y el famoso 17 de marzo se redacta un contrato por 58 millones de dólares y el 17 de marzo se firma el contrato y el 17 de marzo se expide la autorización de obra y el 17 de marzo se manda el día señor presidente entonces a mí me parece que acá estamos en una gestión flash es decir un mismo día es posible que ocurran un montón de cosas y discúlpeme el escepticismo señor presidente porque si es verdad que yo investigué un caso de corrupción en la municipalidad de Lima el caso comunicore y en ese caso señor presidente ocurría lo mismo de pronto un mismo día se sucedían un montón de hechos un mismo día se conseguían un conjunto de permisos y aprobaciones señor presidente entonces a mí me genera suspicacia mi abuela decía duda y acertarás entonces yo prefiero ser suspicaz y prefiero tener dudas sobre este nivel de celeridad señor presidente porque en el caso comunicore para recordar está en el sexto juzgado penal en juicio oral el gerente general de la municipalidad de Lima el gerente de finanzas de la municipalidad de Lima y el gerente de administración tal vez el alcalde no lo sabía ojalá sea verdad pero lo cierto es que sus funcionarios si sabían de un conjunto de irregularidades que como en este caso generan muchísimas sospechas señor presidente la interrupción perdón puedo continuar por favor la interrupción al congresista Salaberry y además tengo una duda más ya que ahora si al congresista Salaberry le damos la interrupción gracias lo grave aquí señora clave y primero no nos llama la atención que no le sorprenda que las gestiones sean ágiles y eficientes justamente las gestiones eficientes y ágiles son las que no las revocan más bien las gestiones que son lentas y letargadas son las que finalmente se van a su casa pero acá lo grave y lo que hemos escuchado son que hay una penalidad una multa de 142 millones de dólares a raíz de ahí surgió la pregunta y la inquietud del congresista Martorell entonces se ha hablado que no es verdad que la empresa concesionaria estaba autorizada para subir el peaje pero el fondo del asunto es se puso la penalidad la municipalidad pudo pagar esa multa ¿cómo pagó la multa? ¿giró un cheque pagando la multa? ¿o fue un acuerdo a través a través del pago del peaje como ha dicho el funcionario? eso es lo que queríamos que nos aclaren nadie está acusando que la señora Villarán a la cual usted fue regidora de su gestión se embolcicó 140 millones de dólares nadie ha dicho eso lo que hemos dicho es que por negligencia ¿no? o por ineficiencia de la gestión se le penalizó la municipalidad de Lima con 142 millones de dólares y queríamos saber cómo se pagaron nada más yo para terminar entonces quisiera sumarme a la pregunta porque esos 142 millones hasta donde entiendo señor presidente tienen que ver con una penalidad por el desalojo de la población de la margen izquierda y entonces quisiera preguntarle a los funcionarios si recuerdan el primer contrato de concesión para terminar si ese primer contrato de concesión decía que por 5 mil dólares había que entregar como compensación a la gente que vive en la margen izquierda y retirarla evidentemente señor presidente a través suyo por 5 mil dólares nadie se va de su vivienda y además hubo un esfuerzo muy grande de renegociación para lograr 30 mil dólares de compensación para esa gente porque son personas que tienen derechos señor presidente y entonces sí creo que habrá que hacer una evaluación integral desde el año 2009 en adelante de qué cosas se hizo para la reubicación de la población si se cumplió con los derechos mínimos de la gente a tener vivienda si se cumplió con los derechos mínimos de una reubicación decente porque no se puede señor presidente pretender que por 5 mil dólares personas que viven hace más de 60 años en la margen izquierda se iban a retirar congresista domínguez tiene la palabra muchas gracias presidente saludar la presencia del señor alcalde Luis Castañeda su equipo técnico y colegas congresistas señor presidente hemos sido testigos hoy día en la presentación que ha realizado el alcalde a través de la presidencia que existe una brecha de diferencia importante que están recibiendo prácticamente entre municipalidades me parece que esto no puede estar pasando quien le habla es miembro titular de la comisión de presupuesto y sé la realidad que está la municipalidad metropolitana de Lima no es posible que Moquegua reciba más de 2 mil millones y la municipalidad provincial metropolitana de Lima reciba 189 millones hay una brecha inmensa ojalá que no sea un tema de color político ya que el vicepresidente es de Moquegua prácticamente y de repente algunos favores políticos que se están dando bajo mesa señor presidente quiero solicitar al señor alcalde a través de la presidencia nos informe por escrito para que queden actas en esta comisión con detalle de esta negligencia de la gestión anterior por reconocer el pago de 142 millones a favor de la empresa Lanzac el cual elevó pues el costo del peaje desearía por favor que se dé un informe detallado de esta comisión porque necesitamos ver responsables y la comisión puede informar a la comisión de fiscalización y poder investigar esta negligencia no podemos permitir que regidores que han estado en esa gestión no hayan podido realizar una verdadera fiscalización y es por eso que vemos algunos revocados que ahora se hacen pues mártires de la democracia señor presidente eso es todo lo que quería aportar muchas gracias congresista Foronda tiene la palabra gracias señor presidente a través suyo también saludar la presencia del señor eh alcalde de la municipalidad un gusto volverla a ver a la señorita teniente alcaldesa y voy a repetir lo que ya pregunté en la comisión de defensa de derechos del consumidor porque considero que el problema está vigente y le pediría a mis colegas congresistas mantener siempre la altura y el respeto aunque estamos debatiendo las ideas y ser muy suave con las personas es de caballero señor Domínguez hacerlo de esa manera quisiera preguntarle sobre el tema del bypass de 28 de julio que es materia de la investigación y que ya ha sido mencionada desde nuestro punto de vista acabamos de venir de la conferencia mundial del hábitat y casi todos los técnicos del planeta coinciden de que los procesos de sistema vial o de planificación vial deben estar articulados a los planes de desarrollo de corto mediano y largo plazo y si ustedes tienen la gestión de la ciudad de Lima que es una ciudad altamente compleja lo que debe primar es la visión de largo plazo no más la visión de que más carros para más pistas y más pistas para más carros en una de las ciudades más contaminadas del país es en primer lugar como está demostrado además que los bypass no resuelven los problemas de congestión vehicular porque se sigue entonces privilegiando el auto privado cuando ya se sabe que solamente el 15% de los usuarios utilizan el auto privado cuando vamos a empezar a modificar esa visión rentista que solamente es negocio para grandes empresas de autos y que están generando un problema de congestión en la ciudad de problemas de salud ambiental para la gente y no resuelven el problema de la congestión que es caótica en Lima quisiera saber señor por qué no se cuenta aún con un plan integrado de transporte metropolitano y quiero hacer alusión a dos temas y con esto termino el problema de la costa verde la costa verde que ya ha sido el tercer carril materia de una acción legal de un recurso de amparo admitido se ha convertido en la vía más peligrosa y de mayor índice de muertes y de accidentes se ha perdido señor presidente seis metros de playa de zonas de recreación para gente que no tiene dinero en compras una casita bonita en el sur sino que merece y tiene todo el derecho de tener áreas de recreación en la ciudad de Lima además de ser considerada una zona de alto riesgo y esta sobra no respeta las más mínimas normas de seguridad vial menos aún un enfoque de gestión de riesgos menos lo de la recreación cuál ha sido el presupuesto de inicio de la obra de bypass y cuál es el monto realmente pagado y finalmente ya que soy presidente de la comisión de pueblos le transmito una inquietud de alguno de los pueblos que viven en Lima cuándo y con qué recursos se va a ejecutar el proyecto río verde incluyendo el apoyo a los shipivos con y aguas que están previstos y que esperan hasta este momento ser reubicados esos son los temas que a nosotros nos están preocupando y que merecen y deben de ser explicados y bien informados a la población y no solamente latir a las gestiones anteriores yo sí creo que si hay irregularidades se deben sancionar fiscalizar y que caigan los responsables y se vayan a la cárcel que es el lugar donde merecen estar algunos ladrones pero no por eso se puede dejar de decir las cosas que se tienen que decir en esta comisión señor presidente y que merecen una respuesta urgente las áreas verdes las áreas recreacionales son un derecho las ciudades no son solamente para las empresas constructoras ni para las grandes empresas que comercializan con el dolor de las personas gracias congresista Foronda tiene la palabra el congresista Arce gracias señor presidente ante todo saludar por intermedio suyo al señor Castañeda y a los funcionarios del municipio de Lima antes de iniciar mis preguntas yo quisiera recordar a todos los colegas congresistas que uno de los roles más importantes que tenemos en el congreso es la fiscalización entonces en ese marco nosotros tenemos que hacer un seguimiento a las acciones que vienen desarrollando las diferentes autoridades a diferentes niveles desde el ejecutivo y por supuesto desde el municipio metropolitano de Lima algunas preguntas para el señor Castañeda si él conoce a la abogada Giselle Segarra y si conoce a Leo Piñeiro esta pregunta viene a colación porque hay un informe de IDL reporteros que menciona de unos supuestos comunicados que tenía la señora Giselle Segarra y el señor Leo Piñeiros justamente para poder evitar que se haga la adenda en la construcción del vía del parque Rima que hubiera permitido se valorar la sección del río Rima que está a la espalda del centro histórico de Lima como es de público conocimiento en este escándalo mundial llamaremos del lavallato el señor Leo Piñeiro ha sido sentenciado a 16 años de cárcel y en la acusación fiscal allá en el Brasil parte del atestado menciona que hubo un pago de 8.6 millones de dólares en coimas para beneficiar para beneficiarse con autoridades en el tema de Petrobras la pregunta va señor Castañeda por el tema de vía parque Rima por la construcción del bypass que conocimiento tiene respecto a estas comunicaciones que tuvo la señora Giselle Segarra con Leo Piñeiro que llega al extremo de manera explícita dice en una parte Lucho me pide que no lo firmen en el documento que menciona y dele reporteros lo que queremos saber y todos los ciudadanos de Lima quieren saber si la construcción de ese bypass de 28 de julio con Arequipa Arenales fue fruto de un acuerdo previo como lo menciona en este comunicado de IDL reporteros antes que usted inclusive asumiera la responsabilidad de la municipalidad y sobre todo cuáles fueron los intereses que hubo para poder sustituir este proyecto tan importante que se venía desarrollando en vía parque Rima es importante que la población conozca estos entretelones porque lamentablemente en esta última semana este tipo de trascendidos no le han tomado la verdadera cobertura como si le tomaron el caso de Moreno que es execable por supuesto porque está tratando con el tema de salud pero de la misma manera este tipo de comunicados deja mucho que desear y sobre todo deja mucha preocupación porque de por medio podría haber un gran caso de corrupción gracias señor presidente bien muchas gracias tiene la palabra el congresista bueno para terminar el rol de oradores de congresistas el congresista Salaverri gracias presidente voy a tratar de ser muy puntual porque la verdad que ya se ha dicho demasiado en esta sesión cinco preguntas puntuales señor alcalde que me gustaría también que sean respondidas puntualmente primero ¿quién eligió a la empresa OAS como constructora de las obras de fideicomiso? la primera pregunta segunda pregunta ¿en qué consistía el expediente Río Verde y qué contratos se habrían firmado? tercera pregunta puntual ¿a qué se debe el acta suscrita el 20 de octubre del 2014 fecha que coincide con parte de las conversaciones publicadas del whatsapp famoso este? cuarto ¿usted declaró durante la campaña su plan de realizar un paso a desnivel el 28 de julio? y cinco ¿las adendas que usted suscribió fueron remitidas al MEF al Ministerio de Economía y Finanzas puntualmente? gracias gracias antes de pasar ya a las respuestas que han hecho la consulta a los congresistas quiero solamente mencionar como moderador de esa comisión que fundamentalmente la solicitud de pedido fue más centrada en el caso en los casos que presuntamente de corrupción que se mencionan en los periodos bueno que hemos tenido dentro de la de Lima metropolitana entonces nosotros tenemos que ver ese es un primer acto porque se tiene que ser también en este caso la oportunidad y más que la oportunidad de que también va a estar con nosotros la señora Susana Villarán y luego tendremos ya un consensuado de ambas exposiciones para poder tomar ya las los considerandos de esta comisión y como le decía si partimos de de la parte ya más allá de prospectiva este caso se circunda fundamentalmente a un caso que quizás va a ser abierto en la próxima sesión del pleno que es el caso Lavallato dentro del caso Lavallato está implicado de la empresa OAS el señor Piñeiro que creo que ya está detenido o está este el señor Piñeiro tiene relación según lo manifestado por los medios televisivos de prensa escrita etcétera con la señora o señorita Segarra y de ahí ya se comienza a abrir todo lo que ya conocemos entonces nosotros trabajaremos bien con paciencia el día 8 está con nosotros la señora Susana Villarán y luego nosotros nos reuniremos para tomarlos considerando del caso bueno dejo una interrupción al congresista Martorell y vamos a dejar ya las respuestas hechas por todos a las preguntas hechas por todos ustedes y congresista y gracias presidente y por su intermedio quería solamente decirle la señora Glave que bueno ella ha sido parte de la gestión de la administración Villarán y prácticamente está asumiendo la defensa de la gestión y creo que no es el motivo de hoy día de esta reunión pero solamente era una invocación por otro lado quería hacer dos preguntas al señor alcalde por su intermedio presidente sí por supuesto se lo autor tiene la palabra congresista ¿sabe qué señor? discúlpeme yo quisiera agradecerle al señor Martorell por lo que ha dicho es público conocimiento que políticamente la relación entre la señora Villarán y yo ha sido de alguna manera tomando distintos cursos no estoy asumiendo ninguna defensa de una gestión estoy asumiendo la defensa de la ciudad de Lima señor congresista y creo importante como lo hice cuando investigué el caso Comunicore que hay que investigar cuando hay sucesos extraños y coincidentes caiga quien caiga si hay alguno vinculado a la gestión Villarán también sería feliz de investigarlo muchas gracias para terminar este congresista Martorell escucho su propuesta señora Glad y definitivamente por su intermedio presidente siempre por supuesto que el pueblo es el que decide el pueblo no es tonto ellos conocen leen noticias se escuchan y ven eso es lo importante por otro lado decía el presidente quería hacerle dos preguntas al señor alcalde o a su equipo con respecto a la línea amarilla se ha comentado bastante sobre esto y quería hacer una pregunta puntual y concreta ¿existe otro fideicomiso aparte de digamos diferente al que la municipalidad de Lima esté manejando diferente al que tiene la línea amarilla? por favor una pregunta y la siguiente sabemos que la concesión nos dijo algunos de los técnicos hoy día en su exposición que la concesión no se debe modificar durante los tres primeros años está imposibilitada lo cual no fue así y se modificó al año y medio entiendo ¿se ha tomado alguna acción al respecto a la tragresión de aquella norma? y por último quería hacerle un comentario saludar la propuesta de la señora Foronda decir que debemos usar el transporte público efectivamente para evitar la polución para evitar el caos vehicular que hay en Lima y quiero decirle a la señora Foronda que yo prácticamente uso casi todos los días vengo de mi casa y regreso a mi casa en Metropolitano me he convertido alcalde en un usuario diario del Metropolitano porque estoy muy contento ya he dejado mi carro y me voy en Metropolitano gracias bueno esta etapa tiene la palabra el alcalde de Lima para que responda las inquietudes de los congresistas gracias señor presidente hemos recibido distintas preguntas que las vamos a absolver me da una interrupción así disculpe también la pregunta que quiero es algo que me ha consternado un poco lo digo como presidente de transporte que la semana pasada estuve en el Valle del Chillón con los dirigentes y viendo este problema del peaje que es un problema ya social donde vimos que justo la necesidad de esos puentes inclusivos la necesidad de esas vías alternas la necesidad de desniveles quisiera una respuesta porque este ya se ha convertido en un problema social de muchos pobladores que quizás un proyecto que tenía demasiados o tantos años atrás cuando no había mucha población que es diferente ahora colocar un peaje a partir de enero bueno respetando las concesiones se tiene que ver la manera en que colocar un peaje más a partir de enero 5.50 creo que es el peaje ida y vuelta 11 y algunos que tengan que regresar dos veces 22 soles y más allá de esto quisiera que alternativa tienen porque esto ya se está convirtiendo en un problema social y incito he podido verificar lo que ha sucedido inclusive conversé con el mismo alcalde ellos tienen un proyecto de líneas alternas creo que un PIP o un SNIP que no vaya a más de 15 millones porque hay lugares donde se pueden hacer estas vías alternas y conversando también con la necesidad de estos puentes inclusivos porque caso contrario se puede convertir o ya se convirtió en un problema social y pido y solicito que ustedes a través también irás quizás coordinando con el ejecutivo den solución pronta a este problema que tiene el Valle del Chillón al cual me constituí en Puente Piedra la semana pasada la semana pasada gracias para que responda señor alcalde gracias señor presidente vamos a contestar las distintas preguntas que se han formulado de manera sucinta y para ser más exactos vamos a recurrir a los distintos funcionarios que han venido de manera tal que no podamos entrar específicamente en la respuesta a cada una de las preguntas el señor Martorell nos habla sobre EMAPI y sobre los 144 millones que se han pagado a línea amarilla por aparentes incumplimientos del contrato al respecto comenzaremos diciéndole que las que los trabajadores de EMAPI no están siendo despedidos sino están siendo reubicados en distintos lugares porque se están generando una serie de puestos de trabajo donde ellos por su experiencia acumulada y su vocación de servicio dicho sepaso porque yo dirigí EMAPI en algún momento fui presidente de la empresa los conozco y sé bien de su procedencia de su honestidad y de su entrega al trabajo nosotros cuidaremos de que ellos no tengan ninguna lesión social en este sentido en cuanto se refiere a el mantenimiento y la ampliación de la nueva carretera del puente Los Ángeles de Chillon que es una pregunta reiterativa la voy a dejar para después para entrar específicamente sobre sobre ella la carretera central va a ser mantenida por los concesionarios la nueva carretera central los 20 kilómetros eso está previsto dentro de la contratación respectiva en consecuencia esa vía no sólo que tiene nueve pasos a desnivel que va a llegar hasta el puente Los Ángeles como dije dándole una nueva vitalidad no sólo a toda la zona de la carretera central que ya no podemos seguir más porque eso compete al ministerio de transporte va a agilizar todo el tránsito de personas de vehículos y de cargas fundamentalmente porque de ahí es donde se surte de alimentos mayormente la población de de Lima el futuro está está garantizado en cuanto a la autoridad única sí esa es una una posibilidad y por supuesto que nosotros hemos opinado a favor ¿por qué? porque la verdad es que Lima no tiene una continuidad urbana es decir está separado constitucionalmente con la provincia del Callao esto incluso si usted ha visto cuando hemos hablado de los distintos corredores viales teníamos el problema de integración con el Callao en algún momento esto se agilizó y luego se ha puesto un poquito más difícil pero de todas maneras yo espero en la vocación del alcalde del Callao para resolver y en ese sentido hay también conversaciones para resolver un problema de esta naturaleza porque tienen una continuidad urbana y porque los que nos debe unir a quienes manejamos esas provincias debe ser el ciudadano más allá de una diferencia política en cuanto a la demarcación que existe al respecto hay un problema de tránsito un problema sumamente grave y el problema de tránsito no solo se viene dando ahora es un problema que ha ido creciendo por el crecimiento del parque automotor por un lado ha crecido notablemente en consecuencia esto no la municipalidad o Lima no ha sabido responder a todo este crecimiento del parque automotor por cierto que había que privilegiar el transporte público por eso en nuestra gestión comenzamos justamente con el metropolitano por un lado y como una expresión más tangible de ello que lleva un millón perdón 800 mil 711 mil 800 mil diarios pasajeros incluso más que el tren eléctrico con una inversión sustantivamente menor lo cual significa que el metropolitano como visto desde toda perspectiva tanto económica como social es tremendamente positivo para la ciudadanía nuestra vocación no se demuestra solo allí sino que justamente con una visión de futuro y que lamentablemente se frustró en algún momento hicimos la avenida a grado sumergida en la avenida a grado sumergida justamente se pasa el transporte público ahora lo estamos organizando para que realmente se vincule con todo lo que es el tren eléctrico de manera tal que un ciudadano pueda salir desde el centro de Lima y pueda rápidamente ir hacia la zona norte y sur a través de la línea 1 del tren estamos luego se me ha preguntado también hay unas distintas preguntas sobre los 144 millones cuando se genera esa obligación y porque se genera la misma obligación yo quisiera dejar como es un tema altamente especializado y que están referencias de cómo se origina cuál es la causal y por qué se produce este pago y cómo se produce este pago que dicho sea de paso debo adelantar que este pago se produce con incrementos en el peaje en dos en dos tiempos este precisos especificados también en el contrato justamente posterior posterior a este problema de las de las expropiaciones yo quisiera pasarle la voz la voz con su venia señor presidente al al doctor Villafuerte bien breve perdón gracias presidente tengo acá en mis manos el acta de trato directo de agosto del 2014 en la que en la que en la que la concesionaria le reclama a la municipalidad de Lima lo siguiente me permite leer por favor dice mayores costos por demora en la entrega y por falta de liberación de área de terreno mayores costos por pagos de compensación para la reubicación de pobladores titulares por un valor de 40 mil dólares mayores costos por el incremento en el número de predios a ser reubicados mayores costos por la implementación del parámetro según norma Ashton 2010 mayores costos por riesgo geológico mayores costos por retraso en la entrega de los bienes de la concesión mayores retrasos por la demora de la entrega de los bienes de la concesión e infraestructura de MAPE mayores costos por la remoción y traslado de interferencia menores ingresos por la demora en el inicio de la explotación de la sección 1 de la concesión menores ingresos por la demora en el inicio de la explotación de la sección 2 mayores costos por la ejecución de los procesos de diagnóstico trato directo y reubicación esas fueron las causales por las cuales la gestión anterior a través de un trato directo le reconoce 142 millones de dólares cuando el mismo contrato de concesión señala que existen otros mecanismos previstos perdón 142 millones más IGB o sea somos hablando de 160 millones de dólares entonces la señora la gestión anterior le reconoce estos 142 millones más IGB a través de un trato directo cuando pudo haber ido a un arbitraje o un peritaje o haber cuestionado las imputaciones que la concesionera hizo el contrato de concesión prevía eso entonces no fue así no fue así no empleó otros mecanismos alternativos que le han podido permitir a esta ciudad no tener el incremento de un sol del peaje solamente para que precise doctor la fecha exacta de esa carta que le envían a la municipalidad por favor 15 de agosto del 2014 continúe señor alcalde sí sí con el cista muchas gracias una pregunta si hay algún plazo para la reubicación de las personas y el número de lotes que supuestamente iban a ser reubicados y luego quién finalmente tiene la responsabilidad por el número mayor de lotes que resulta que no estaban figurados en el contrato original para que conteste sí el contrato señala que a partir del cierre financiero que se da en diciembre del 2011 es el concesionario que se hace responsable perdón el concesionario tiene los recursos para hacer los aportes al fideicomiso para que el concedente en este caso la municipalidad inicie la gestión de las liberaciones de los terrenos afectados por el trazo del proyecto de línea amarilla o sea a partir de diciembre del 2011 el proyecto contaba con los recursos para iniciar los procesos expropiatorios en la palabra alcalde el proyecto tenía perdón el proyecto tenía que liberar 1300 predios correcto continúe ya ya evitar el después este continúe alcalde ya para que termine contestar señor alcalde en cuanto al problema del tránsito lo estamos afrontando de tres maneras fundamentalmente bajo el componente orientador que es un un tránsito multimodal por un lado está el tren eléctrico que no depende de nosotros sino del ministerio de transporte pero que estamos colaborando con con él luego lo que significa infraestructura que ya hemos destacado acá toda la articulación de la infraestructura que se está dando durante nuestra gestión muchas que ya están realizadas y otras y otras que están en este momento siguiendo el trámite correspondiente que exige la legislación al al respecto este en cuanto a la pregunta que hubo sobre la costa la costa verde tiene varias aristas primero este se ha hecho si de tres carriles como usted bien lo señala congresista y va a continuar de tres carriles para empatar con la con la también costa verde por parte del callao esto es sumamente importante porque no es cierto que se haya quitado un milímetro de mar no se ha quitado en absoluto un milímetro de mar lo que se ha hecho es que ya no se puedan estacionar los autos en esa zona simplemente no hay absolutamente nada y ellos han sido derivados a los costados si hay alguien que me dice a mi que se ha quitado un solo metro de mar no porque no es eso nuestro nuestro objetivo y es más ahora se ha iluminado desde los taludes de las playas para que se realicen ahí justamente campeonatos de tabla de tabla jaboyana una interrupción para la congresista sería interesante revisar el argumento que dice el alcalde y entonces porque ha sido admitida la acción de amparo porque la acción uno de los fundamentos de la acción de amparo tiene que ver con la conservación de un área recreacional de un área de uso público que en este caso sí se ha sido afectada y finalizo nada más para que continúe su exposición me encantaría saber cuántos árboles vienen cortando ustedes en la ciudad de Lima a favor de la construcción de obras viales sin ningún tipo de planificación sobre todo en una ciudad que cuenta con tres metros cuadrados de área verde y donde sabemos señor que la norma internacional de la organización mundial de la salud aunque esto les cause mucha sonrisa indica que para poder vivir con calidad de vida y salud necesitamos como mínimo ocho metros cuadrados de área verde por habitante este es un estándar que supongo vista desde la percepción solamente de infraestructura física no se está considerando y el tema de la recreación señor a través suyo señor presidente si es importante y es un derecho de las personas tener esos espacios recreacionales muchas gracias para contestarle a la señora congresista respecto nosotros hemos cuidado muchísimo las áreas verdes y eso ha sido no solo una política implementada en esta gestión sino en la gestión anterior es más le voy a decir se habla tanto de proyectos de 28 de julio y de sobrecostos que me voy a referir ahora ahí se están incorporando mucho más áreas verdes que lo que tenía anteriormente y eso está cuantificado en lo segundo en lo que se refiere al a la costa verde no hay ninguna área que se haya perdido lo que el problema que tenemos allí más bien es que se construyeron puentes que se estrellan contra todo el talud y ahí si vamos a tener un problema constructivo de un costo sumamente alto porque es como taladrar también y por eso que están paradas esas obras como taladrar el talud con todos los problemas que ello origina o sea eso eso la preocupación y la recreación es mayor todavía si usted va a nuestros clubes zonales los clubes zonales están totalmente arreglados se ha sembrado más árboles y un vivero que habíamos establecido y que estaba ahora lo encontramos totalmente destruido también se ha recuperado y ahí aproximadamente solamente vamos a tener doscientos mil trescientos mil árboles o más es decir cuidado del medio ambiente y además con una una proyección de proveernos de los distintos este árboles o especies que fueran que fueran necesarios esos parques dicho sea de paso se van a incorporar algunos más y están siendo un elemento de recreación para la ciudadanía y quiero adelantarles algo ya que estamos aquí porque esto va a ser algo sumamente importante nosotros por ejemplo si vemos como se hace un edificio actualmente simplemente digamos si este es un lo voy a exponer después o enseñar si este es un terreno se pueden hacer cuatro edificios de cuatro pisos cuatro 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 por dieciséis nosotros estamos planteando y eso va a ser sometido a debate todavía y ya lo hemos conversado con el colegio de arquitectos y distintas instituciones profesionales es decir hacer un solo edificio de dieciséis y con un goeficiente de áreas verdes ¿por qué es importante esto? porque Lima efectivamente carece de áreas verdes y entonces nosotros sembramos aproximadamente un millón de árboles la vez anterior y ahora nos vamos en esa ofensiva también esto va a ser sumamente importante ¿por qué? porque los niños viven ahora en viviendas económicas sumamente pequeñas y en consecuencia no tienen lugar o espacio para la recreación o la distracción sí perdón sí solamente para precisar porque me parece muy interesante en el Tupa que ahora contempla un coeficiente para área libre que no necesariamente significa área verde ustedes van a proponer que sea coeficiente de área verde excelente sí sí eso es lo que estamos proponiendo como se está usando en muchísimas ciudades en el cuidado justamente por el medio ambiente que nos estamos esmerando mucho en ello tan es así que por ejemplo cuando estamos construyendo y todos los buses que se trajeron para el corredor vial del metropolitano incluso obtuvimos un premio a nivel internacional en Roma por el uso y promoción del gas igual de la fundación Clinton otro reconocimiento y eso es lo que estamos promoviendo ahora el uso de gas es decir estamos cuidando el medio ambiente con la recreación también que nuestros clubes zonales han sido totalmente revalorizados actualizados y se ha mejorado es más el ingreso sin subir tarifa se ha duplicado creo que eso es bastante significativo al respecto entonces lo de las playas el hecho que se haya admitido una acción de amparo no significa realmente que se haya resuelto sobre la misma porque se va a demostrar que no hay ni un solo metro que se haya perdido de área recreacional porque además en el nuevo proyecto que viene lleva todo un grupo de ciclovías que se van a vincular con la parte alta de Lima tanto con la avenida Arequipa como con la avenida Salaberry para llegar a la media de 28 de julio y vincular el parque Campo de Marte con el parque de la de la reserva ese es un trabajo sumamente importante donde la gente va a tener distracción va a tener también el parque del estadio del parque Washington y estamos viendo como lo vinculamos con el Campo de Marte todo ello ya se está trabajando al respecto es decir cuidado sobre todo porque aspiramos a una Lima con ciudadanos felices es que tengan un lugar de esparcimiento gratuito y donde puedan además ellos compartir la vida en familia y estamos es más también estudiando la posibilidad de vincular el calla perdón este barranco con Miraflores a través de un puente vehicular que permitiría el tránsito de personas que además lo facilita pero no solo de ellos sino que permite también las actividades deportivas y seguir dentro de todos este circuito ciclístico o peatonal o sea completado dentro de toda una área la doctora Constantino va a hacer algunas precisiones adicionales con su venia señor presidente bien tiene la palabra la señora Constantino muchas gracias señor presidente para absolver algunas de las inquietudes formuladas por los señores congresistas en relación a las preguntas que hizo el congresista Ventura referido a cómo se inició la concesión y qué pasa con los trabajadores de MAPE ya la alcalde adelantó que efectivamente los trabajadores de MAPE están siendo destacados a prestar otros servicios en la municipalidad de Lima o sea que mantienen una ocupación y qué va a pasar con EMAPE EMAPE de acuerdo a su estatuto no sólo tenía la función de recaudar peajes también tenía la función de ejecutar las obras por encargo que le asignara la municipalidad y además el mantenimiento de las vías cada año la municipalidad le encarga la ejecución y le transfiere recursos para dar mantenimiento a las vías y en el punto de mantenimiento de vías ya que está el congresista Domínguez que es parte de la comisión de presupuesto quiero hacer un hincapié el gasto de mantenimiento de vías que es parte de con mantener la inversión pública que uno realiza se comprende dentro de la regla del gasto fiscal y cuando los gobiernos sobrepasan la regla del gasto fiscal la sanción es que ya no tienen acceso a recibir los incentivos por cumplimiento de metas entonces nosotros estamos pidiendo que esa regla sea revisada por la comisión porque la inversión tiene que mantenerse y para mantenerse hay que gastar en el mantenimiento de las vías entonces ese elemento es importante una interrupción del congresista si la razón de ser de MAPE pues era el mantenimiento de las vías el cobro del peaje pero del porcentaje que recaudaba iba para el mantenimiento de las vías ahora de dónde van a sacar para el mantenimiento de las vías del presupuesto municipal y lo otro es si bien es cierto los trabajadores siguen perteneciendo a MAPE pero están en diferentes áreas de la municipalidad y MAPE sigue contratando trabajadores a través del sistema CAS gracias bueno el dinero de mantenimiento de vías sigue efectuándose con recursos municipales porque como usted ha visto la concesión ya no se tienen los recursos del peaje el tema de los trabajadores CAS depende del perfil de cada puesto los trabajadores a los que se refieren a los trabajadores del apoyo operativo y los concursos pueden ser para otro tipo de profesionales en cuanto a la situación de Javier Prado que pidió que se explique sobre la avenida Javier Prado se presentó una iniciativa privada de hace más de 20 años que es la iniciativa privada que se adjudicó en la época del alcalde Andrade que fue adjudicada la empresa Graña y Montero después de algunos controversias legales que hubo sobre el particular se reanudó esa iniciativa el problema consiste en que sobre el área adjudicada no se puede hacer ninguna otra labor porque el derecho de esa área lo tiene ya la empresa adjudicataria y ese es el problema que tenemos en Javier Prado para poder hacer las intervenciones que ha comentado el alcalde Continúe Gracias señor presidente También se nos ha hablado sobre el tema de los chipivos que esto estaban dentro del proyecto de Río Verde nosotros vamos a hacer algunas precisiones al respecto no es que nosotros nos estemos resistiendo alguna reubicación que tenga una ayuda social para los chipivos sino que queríamos hacer algunas precisiones y creo que la doctora Juárez las va a hacer al respecto y con su venia señor presidente si permite Sí señora Juárez Muchas gracias señor presidente Quería previamente con el permiso del señor alcalde hacer unas precisiones respecto a lo mencionado por el gerente de promoción de inversión privada sobre el trato directo que generó 142 millones sin IGB y 160 millones de dólares con IGB y como esto significó también como esto significa el alza de peajes hacer mención que esta acta de trato directo en el que se le reconoce a esta sola firma este monto de 160 millones de dólares se firma el 20 de octubre del 2014 cuando las elecciones ya se habían producido el 5 de octubre quiere decir que este reconocimiento que se da y que ocasiona el alza de peajes como efectivamente se señala a partir del 31 de diciembre del 2014 a partir del 31 de enero del 2016 son montos que se consignan en este y que aparecen en esta acta y que aparecen en esas versiones que ha publicado IDL Reporteros en donde hay dos personas dos brasileños que tienen ahí una conversación y que señalan de manera expresa felicitamos saludamos nos felicitamos por el éxito del trato directo se referían al trato directo que se firmó el 20 de octubre del 2014 en la gestión pasada y que fue realizada un reconocimiento a sola firma y que ha generado el alza de peajes por otro lado respecto al al contrato de línea señor presidente con todo gusto correcto se le hará llegar este nos dejan una copia por favor a la comisión y se le hará llegar a todos los congresistas presentes gracias con todo gusto señor presidente porque esta es parte de las verdades y no medias verdades que se dicen esta es parte de las verdades que toda la opinión pública debe de conocer estas son las actas de trato directo que se manejaron cuando estábamos bajo el amparo de las reglas de fin de mandato cuando no se podía hacer ningún tipo de suscripción o comprometer recursos porque la ley así lo señala una vez que existe un alcalde electo también quiero hacer mención que cuando se produjo la modificación indebida del contrato de concesión de línea amarilla en el año 2011 la gestión pasada suscribió un acta de acuerdo que lo ha mencionado bien el gerente de promoción de la inversión privada y se cambió entre otras cosas dándoles el plazo de 30 a 40 años de concesión y cuando los regidores de aquella época dentro de los que estaba la señora clave le piden información al consejo le dicen señora alcaldesa el 7 de julio del 2011 indíqueme por favor cuál es el sustento técnico para darle 10 años más de concesión al concesionario nunca nunca hasta el año 2013 le alcanzaron un estudio técnico que sustente por qué se había dado 10 años más de concesión en ese momento al concesionario línea amarilla acá están las actas del consejo esto es lo que se contesta en ese momento respecto a lo mencionado también por la señora clave sobre el alza de peajes y da lectura al contrato de concesión en el numeral 8.7 debo responder que eso señor presidente responde a la actualización tarifaria que es usual en un contrato porque es imposible que se fije un peaje en el año 2009 y dentro de 30 años el peaje siga costando 3 soles o 3 soles 50 esa es una actualización tarifaria que es normal y que seguramente a lo largo de los 40 años que la gestión Villarán dio como concesión seguramente de acuerdo a la actualización de la tarifa y a un criterio que se establece tendrá que generarse un mayor pago de parte de los usuarios del peaje por otro lado respecto a lo mencionado por el señor alcalde efectivamente se dice y esas son las medias verdades que se dicen se dice mucho que este proyecto Río Verde tenía un fideicomiso de 74.5 millones de dólares y que eso era lo que costaba el proyecto Río Verde es como si hubiéramos cambiado como bien lo decía ayer una persona un proyecto que convertiría el río Rimac en el Sena y lo hubiéramos cambiado por algunas obras eso es absolutamente falso el proyecto Río Verde tal como lo diseñaron costaba 370 millones de dólares 1.100 millones y ese contrato ese fideicomiso de 74.5 millones no iba a cubrir no iba de ninguna manera a permitir que se haga el famoso proyecto Río Verde inclusive cuando se recibe el fideicomiso en el año 2014 en que asume funciones la nueva gestión municipal ya se había comprado este terreno para la reubicación de los señores shipivos de Cantagallo que bien vale la pena también hacer mención que la empresa que compra este terreno y luego lo vende a la municipalidad se constituye para este propósito exclusivo se constituye compra el terreno en el año en diciembre del año 2011 y luego vende el terreno a la municipalidad lo compra en dos millones y lo vende a la municipalidad luego en cuatro millones seiscientos mil dólares dólares eso es importante mencionar ahí cuando se recibe el fideicomiso ya tenemos que quitar esos cinco millones de dólares que se había usado para el para para la compra de ese terreno y finalmente el fideicomiso se recibe en 69 millones de dólares por otro lado también quiero hacer mención señor presidente ya que estamos haciendo conociendo cuál fue la verdadera situación de la gestión pasada y qué es lo que estamos heredando todos los limeños todos los peruanos con ocasión de la paralización de las obras del túnel Santa Rosa y el túnel que une San Juan del Urigancho con Santa Rosa y San Martín los dos túneles con ocasión de esta paralización por cuatro años la municipalidad ha tenido que desembolsar por efectos de arbitrajes hasta la fecha 20 millones de dólares y hay arbitrajes en curso que también seguramente llegaremos a 30 millones de dólares también quiero hacer conocer señor presidente que la municipalidad en la gestión pasada a través de un acuerdo de consejo reconoció a los concesionarios del metropolitano a través de un acuerdo de consejo que es ilegal y que esta gestión está haciendo todos los trámites necesarios para dejarlo sin efecto reconoció 90 millones de dólares a los concesionarios del metropolitano por no haber terminado por no haberse concluido con los 10 kilómetros de la vía del metropolitano que iba a unir Carabahillo con Comas Comas con Carabahillo Naranjal hasta Chimpu Ocllo eso ha significado un reconocimiento de 90 millones de dólares a los concesionarios con un acuerdo de consejo absolutamente ilegal que esta gestión está dejando sin efecto tiene la palabra el señor alcalde de Lima gracias yo quisiera adicionar algo también que es importante en cuanto la sobrevaluación del puente 28 de julio del paso del nivel del 28 de julio no hay tal no se puede hablar de sobrevaluación cuando no ha concluido una obra en consecuencia esa es una afirmación no válida y esta este puente este paso de nivel tiene una serie de ingredientes adicionales que va desde una a la media y luego la de entrega a los porque une el parque de la exposición con el campo de Marte o sea es absolutamente falso que haya sobrevalorización por lo menos hasta la fecha y es más nosotros le hemos hecho una suerte de auditoría por la empresa a Cruta que es bastante prestigiada al respecto y que por precios unitarios por lo menos durante tiene la interrupción congresista Trujillo gracias presidente yo quisiera que se hagan algunas precisiones que es importante que es importante conocer yo conozco y me alegra la vehemencia de la congresista clave porque a nosotros nos han elegido para que las cosas sean correctas no nos interesa a quien nos interesa que sean correctas yo en la intervención de la teniente alcaldesa la señora Juárez escucho el acta de reunión de mayo de 2011 cierto la misma que se hace según la exposición de un funcionario se hace contraviniendo el decreto legislativo 10-12 respecto al tiempo esta acta sirve como antecedente para la adenda número 1 en donde entre otros puntos el tema de la ampliación de 10 años de la concesión quisiera saber cuáles son las objeciones del MEF porque esta acta no contó con la opinión favorita del MEF pero a pesar de ello se ha suscrito lo otro es lo otro es también nos hablaba el funcionario que la municipalidad en el periodo del 20 de octubre de 2014 señor cogresista se me permite la rueda de preguntas culminó yo quisiera solamente precisión nada más por favor para precisar sí por favor para que sí por favor este el funcionario mencionó que hubo una relación de requerimientos de la concesionaria en esa en esa relación generó generó luego de del 5 de octubre que ya teníamos nuevo alcalde que ellos de manera la gestión de ese entonces de manera apresurada sin siquiera optar por un arbitraje o cualquier medida de solución de este problema simplemente reconocieran a favor del concesionario el pago de 142 millones o sea no solamente respondieron a un requerimiento que se hizo en ese entonces sino que también lo hicieron en un momento que no era oportuno porque no dejaron al alcalde entrante quisiera atender estas asociaciones y lo último si respecto a estos hechos existe alguna acción de control alguna denuncia formalizada por ustedes porque nosotros queremos hacer el seguimiento para que esto yo soy congresista de provincias tengo la oportunidad de estar ahora en Lima pero ahora me debo interesar por el Perú y Lima es parte del Perú muchas gracias señor alcalde están solicitando una segunda interrupción al congresista Domínguez si usted muchas gracias presidente solamente para dejar en claro y me parece interesante y más que nada lo apreciado por la teniente alcaldesa quisiera por favor que todo lo que usted ha argumentado lo formule por escrito esta comisión para que esta comisión informe a la comisión de fiscalización y tomar cartas por el asunto muchas gracias gracias antes que retome la exposición señor alcalde yo quisiera recomendarles a los señores congresistas que nos centremos en el tema el señor alcalde está procediendo a dar respuesta a cada una de las preguntas de las inquietudes hay preguntas precisas y esperemos que termine les parece de dar respuesta a todo y si hubiera que dar alguna duda va a haber la posibilidad de poder aclarar gracias nos habíamos quedado en la parte de 28 de julio todo eso está muy bien seguido y en consecuencia hablar de sobrevalorización si no es no es posible realmente ahora en cuanto a la relación con la doctora Segarra la doctora Segarra es una profesional que trabajó con nosotros en la gestión anterior y luego si hemos conversado como he conversado con un montón de gente al respecto y punto no hay absolutamente nada porque ahí se habla por ejemplo en estos asuntos de la costa verde acaso hay alguna concesión en la costa verde y una serie de cosas que no corresponden porque no se modificó en absolutamente nada sino salvo para el caso de de río verde que se sacaron esos recursos para ir hacia 28 de julio y 28 de julio no era una cosa de la noche a la mañana sino aquí aparece en el diario el comercio de fecha de septiembre que justamente propone construir tres bypasses en el corredor azul en Wilson lo cual es cierto no solo este bypass quedaba allí sino que estaba vinculado al paseo Colón y a otro más porque le daba mucho más fluidez a que el tráfico por estas vías se iba a aumentar ¿por qué se iba a aumentar? porque se iban a incorporar como reiniciamos rápidamente los dos túneles de manera tal que no podíamos tener cuellos de botella por eso es que la salida era muy rápida hacia zonas que están total y absolutamente semaforizadas ha evitado una serie de congestiones una serie de volteos a la izquierda y técnicamente es impecable cumple la labor de aligerar el tráfico y hubiera sido posible si es que no estuviera en gestión también el tren eléctrico pero es una cosa que nos queda en pendientes y luego todo todo esto va a estar con semáforos inteligentes o sea eso queda bastante aclarado no hay absolutamente nada que ocultar y hay transparencia en la gestión y hay un propósito de cambiar esta ciudad para hacerla mejor y mucho más más vivible creo que la señora Juárez quería hacer una aclaración más con su venia señor presidente puede hacer la aclaración sí respecto a la pregunta del congresista efectivamente la Contraloría General de la República está en este momento haciendo en una comisión haciendo todo lo digamos auditando todo lo que corresponde a este contrato de concesión de línea amarilla se les está dando absolutamente toda la información y todas las facilidades como corresponde y también el Consejo Metropolitano el día de ayer ha aprobado una comisión investigadora y se está también igual por un plazo de 90 días es una comisión que nosotros nosotros como bancada de solidaridad hemos propuesto y por 90 días se harán las investigaciones que correspondan porque entendemos que son temas muy serios que finalmente toda la población debe de conocer Continúa el alcalde y responde a las preguntas también me preguntaron sobre si existía algún otro fia y comiso de parte de la municipalidad al respecto creo que nos puede explicar la señora Mariela Pinto si existe o no otro fideicomiso con su venia señor presidente disculpe puede tomar el asiento la señora buenas tardes señor congresista señores congresistas el 20 de diciembre del 2013 se crea el fideicomiso de cultura que estaba integrado por los recursos que generaba los teatros municipal y segura y un fondo semilla de un millón ochocientos cincuenta que se aprobó en un acuerdo de consejo el mes de junio del 2014 se hace este desembolso y no es hasta diciembre del 2014 el 31 de diciembre que se giran cheques por ese monto el último día del año 2014 cuando ya había terminado la gestión el día 5 de enero del 2015 se cobran estos cinco cheques por ese monto de un millón novecientos cincuenta ese es el único uso que se le dio que fue para financiar un festival de artes escénicas que tenía un costo aproximado de tres millones de soles y es el único uso que se le dio a ese fideicomiso y no hay ningún otro mantenimiento o recuperación que se haya hecho a los teatros municipales bien doy la bienvenida a la congresista Luciana León si hubiera alguna otra ah el congresista Salaverri si presidente permíteme precisar que no he escuchado la respuesta a la pregunta la primera pregunta que hice quien eligió a la empresa OAS como constructora de las obras de feicomiso puntualmente yo quisiera la respuesta puntual gracias señor Salaverri con su venia señor presidente va a contestar el especialista señores congresistas atendiendo la consulta del congresista Salaverri la gestión anterior es la que contrata la empresa OAS para las obras del proyecto Río Verde está así desde el acta de mayo del 2011 y está en el contrato de feicomiso que se firma también en mayo del 2014 lo señala expresamente que el constructor de todas las obras del proyecto Río Verde va a ser la empresa OAS y que el supervisor técnico de las obras es la empresa Nippon Coilac así nace el contrato de feicomiso Río Verde con un constructor y con un supervisor que han sido señalados por la gestión anterior luego me pregunta el tema ¿a qué se debe del trato directo? ya lo hemos explicado son una serie de reconocimientos que la concesionera reclama y que la gestión anterior a sola firma acepta sin ir a un proceso de arbitraje o peritaje o cuestionar o un tema de controversia que el propio contrato de concesión señalaba que si hay controversia sobre una materia podía irse a un proceso arbitral no se hizo eso y además como bien señalaba la doctora Juárez estando en una etapa de fin de mandato y con un alcalde electo no tenían por qué firmar un acta para una gestión saliente sí bueno y las adendas que se han suscrito conforme al proyecto de línea amarilla son tres la señalé en la exposición la adenda uno que desnaturaliza el contrato de concesión y que elimina un metropolitano en la vía de habitamiento no pasó por el MEF y las otras dos adendas que son para incorporar el Puente Bella Unión pasaron por la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas gracias señor presidente solo para terminar hay una pregunta que el señor alcalde no ha contestado que es si es que durante su campaña declaró dentro de su plan de inversiones realizar un paso de desnivel en 28 julio con su venia señor presidente sí en octubre en septiembre está acá en el comercio donde dice Castañeda propone construir tres bypass en el corredor en septiembre del 2014 o sea sí estaba en nuestro plan la construcción porque queríamos articular toda esta zona con recreación y hemos eliminado más de cinco giros a la izquierda hemos eliminado los grifos que ahí había no sé si ustedes recuerdan la gran congestión y que se ha liberado y que obviamente a las horas puntas tiene ciertos ciertos problemas pero menos imagínense ustedes cómo estaba antes el tránsito porque además está muy bien vinculado a la avenida Arequipa y a la avenida Arenales quiero decirles algo que respecto también hay una iniciativa estamos haciendo un trabajo de semáforos en un cuadrante en el centro de Lima y hay una iniciativa privada también al respecto sobre semáforos inteligentes muchísimas gracias señor un ratito señora creo la congresista Marista Glave tiene una apreciación muchas gracias yo quisiera también así como el congresista Saraverri pedir respuestas puntuales una primera es quién seleccionó a Niponcoy y quién seleccionó a OAS en el contrato línea amarilla es la primera pregunta y luego las precisiones que yo he preguntado en el bypass de 28 de julio la Contraloría y la Defensoría del Pueblo han señalado cuestionamientos sobre el expediente sí o no esa es una pregunta señor presidente sobre el bypass de 28 de julio señor presidente quisiera también tener claridad y lo he preguntado con precisión ¿cómo se explica que se apruebe el master plan el 4 de marzo se solicite la propuesta económica el 4 de marzo se reciba la propuesta económica el 9 de marzo se contrate un perito externo el 9 de marzo y que antes de 8 días presente un informe el 17 de marzo y como ese mismo día 17 de marzo que el perito externo presente el informe se redacta un contrato por 58 millones de dólares 17 de marzo se firma el contrato el 17 de marzo se expide la autorización de obra el 17 de marzo y se envía el día al MTC el 17 de marzo señor presidente bien para concluir con su venia señor presidente por haber sido aludida la doctora Patricia Juárez no 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 pregunta para que responda sí muchas gracias yo quería hacer mención previamente a responder las preguntas de la señora clave respecto a a los cuestionamientos que se están haciendo sobre que habría habido alguna interferencia de parte del del alcalde cuando aún era candidato respecto al proyecto Río Verde porque eso lo lo señala este famoso informe de IDL reporteros quiero hacer quiero hacer mención que tenemos a la vista el acta número 2 de la comisión de transferencia de la gestión de la municipalidad metropolitana de Lima de cuando la gestión nuestra en el año 2010 le hace entrega a la gestión Villarán que asumía en ese momento y quiero dar lectura a lo que el presidente de la comisión de transferencia el señor Priallé menciona dentro de las reuniones de la comisión de transferencia que se daban dice el señor Miguel Priallé afirmó que reconocía que había recibido del señor Armando Castro Barrera el funcionario que salía en ese momento diversa documentación sobre los proyectos de la gerencia a su cargo y dijo que de existir algunos otros distintos a los que se le está haciendo entrega agradecería que se les haga llegar en vista que sobre estos proyectos la señora alcaldesa electa ha mostrado gran interés habiéndose al efecto dirigido mediante oficio al señor teniente alcalde de aquella época ampliando la preocupación expresada por la señora alcaldesa el señor Miguel Priallé su primer gerente municipal dice refiere que se refieren a los proyectos de línea azul Cantagallo y San Juan del Urigancho es decir que a través de esto se expresa a través de el señor gerente municipal una preocupación expresa en ese momento de la señora alcaldesa por esos tres contratos de concesión cuando ella aún no había asumido el cargo eso quiere decir que es natural es normal que un alcalde Presidenta me permite una interrupción para terminar señor estamos acá para investigar no es cierto usted ha mencionado ahí IDL esta ONG usted tiene conocimientos y que dentro de esta ONG hay gente trabajando actualmente que ha formado parte de la gestión de la señora Villarán porque si son los que hacen la denuncia y a la vez han sido funcionarios han formado parte de la gestión de la señora Villarán bueno tiene conocimiento ustedes este eh si va a responder con su venia señor Presidente la doctora Juárez al respecto bueno hay algunos eh abogados que han sido que que son o han formado parte o tienen algún tipo de relación con IDL reporteros y que efectivamente han formado parte de la gestión anterior eh han habido algunas consultorías y asesorías respecto a algunas personas que están o han estado en IDL reporteros pero también respecto a lo mencionado eh hace un momento quería hacer mención eh a esta acta de sesión ordinaria del 2 de junio del año 2011 en que la propia señora alcaldesa informa sobre sobre las declaraciones que realizaría en una conferencia de prensa le informa al consejo y le dice como saben ustedes este fue un contrato por una iniciativa privada se refiere a línea amarilla que se firmó en la gestión anterior nosotros somos muy conscientes de que el estado es uno y los contratos se cumplen es un tema de seguridad jurídica fundamental pero no estábamos contentos mucho menos los pobladores de la margen izquierda del río riman o sea lo que se muestra acá es que hubo una conversación previa con los concesionarios de línea amarilla y ella refiere en esta este informe que le da el consejo que tuvo tratos con el concesionario anterior cuando ya había sido alcaldesa electa por claro desde que era candidata por otro lado este para contestarle a la señora clave quería decirle que efectivamente es muy probable que los informes es muy probable que todo aquello que forma parte del expediente del bypass 28 de julio tenga fechas continuas porque esa es la forma en la que nosotros estamos no puedo decir obligados porque gratamente estamos acompañando al alcalde pero nosotros trabajamos de esa manera no es extraño que llegue un tema hoy día a la sesión de consejo y que haya una sesión las comisiones se reúnan inmediatamente para tratar de sacar adelante todos los proyectos en general si hay suspicacias porque un proyecto se aprueba en un solo día o pasa por diversas áreas en un solo día eso es simplemente desconocer la eficiencia con la que siempre esta gestión trabaja ese es uno de los temas que más reconoce la población en el alcalde obras y más obras bien agradezco la presencia del señor Luis Castañeda Alosio alcalde de la Municipal Proyecta de Lima y por favor yo hice una pregunta también muy importante en un rato con el señor presidente con el mayor de los respetos a la mesa yo hice una pregunta he esperado pacientemente no siento la respuesta y creo que lo correcto es volver a hacer a repreguntarle es al señor Castañeda directamente bueno entonces yo también hice una pregunta y que fue el peaje de Chillón no no me permite señor presidente por favor digame usted gracias señor presidente señor Castañeda es importante acá está la prensa acá está la ciudad de Lima quiero saber respecto a esta denuncia de IDL reporteros donde usted mismo ha mencionado que la abogada la señora Cegarra que usted conoce ha conversado con este señor Leao Piñero no se inmuta usted con esta por esta comunicación que ha habido por esta denuncia donde lo están involucrando porque supuestamente previamente a que usted asuma la responsabilidad se estaba haciendo un acuerdo para que no se firme esa adenda quisiera saber su respuesta señor Castañeda por favor y por favor también la del peaje de Chillón creo que hice la pregunta también breve el si yo conozco a la doctora Giselle Segarra ha sido y no lo voy a negar ha sido ha sido gerenta de nosotros de en preinversión entonces no no es ningún secreto y luego que de ahí tenga ella una conversación es libre tenerla con quien fuere y de ahí que eso a mí me obligue no he dejado ya claro que por ejemplo hablan allí de la Costa Verde hablan allí de una serie de modificaciones no ha sufrido ninguna sola modificación contractual salvo las dos adendas que han sido reconocidas además por el Ministerio de Economía entonces no se le dé pues mal mal uso a ello no políticamente puede ser muy presentable pero realmente no corresponde a la a la verdad y en cuanto a lo del peaje del chillón este es una cosa que vamos a tomar en consideración y vamos a tomar en consideración ahí tenemos una cantidad de horas que se van a hacer al respecto orden presidente una interrupción el valle del chillón presidente puedes hablarlo presidente vamos a vamos a suspender la sesión si los amigos si los amigos de a ver a los amigos que han sido invitados por favor a los amigos que han sido invitados señor presidente por favor a los amigos que han sido invitados bueno agradezco la 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 presencia del señor Castañeda Lucio y señor presidente una pregunta me gustaría hacer bien levantamos la sesión gracias